y estamos en vivo listo el enlace se los copio como siempre listo ahora sí estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo en simultáneo por el otro lado también está siendo ordinario el curso bonito de cívica ya genial estamos en vivo también con los niños de dirimencia bien a ver qué tal niños espero que estén bien ojalá hayan tenido un buen fin de semana ya estamos cerca de vuestro examen así que hay que acelerar un poco el paso bien veamos este banquito pues le estamos poniendo de nombre en miscelánea justamente porque una miscelánea es un documento que agrupa varias cosas a la vez no por eso el nombre de miscelánea por la agrupación de temas y preguntas que se dan a lo largo del banco de preguntas saber en ese sentido vamos a empezar simplemente les voy a suplicar que puedan participar adecuadamente y al igual que el otro banco ya vieron no solamente hemos respondido la pregunta sino que hemos añadido algunos datos adicionales ya ese es el modo en que normalmente trabajamos así que ya saben cómo vamos a hacer listo a ver primera pregunta no primera pregunta profe nos dice dónde se encuentra dónde se encuentra la sede del parlamento al niño a ver alguien sabe dónde se encuentra la sede del parlamento al niño dime colombia colombia muy bien en colombia profe la sede del parlamento andino niños bonitos señoritas señoritos es en colombia en colombia recuerden también que todos los países que están en las alternativas estos cinco países pertenecen al parlamento andino ya también recuerden eso esos cinco países profe pertenecen al parlamento andino y por tanto debo recordarnos ya a los cinco países que están por acá ya listo listo muy bien chibolitos muy bien chibolitos seguimos a ver profe hablemos un poquito de esta parte vamos a complementar de una vez la información porque hay algunas cosas que ya no podemos dejar pasar a ver colombia creo que ya habíamos mencionado que su capital es pues la ciudad de santa fe de bogotá no el nombre el nombre completo de la ciudad de de la ciudad capital de colombia santa fe de bogotá ahora hay algo que ya no podemos dejar pasar y con eso me refiero a lo siguiente cuál es la moneda oficial de colombia cuál era la moneda oficial de colombia empieza con p el peso ya no se olvide el peso colombiano profe el peso colombiano quien más tiene como moneda el peso chile cómo se va a llamar su moneda entonces peso chile a ver pregunta cómo se llama la moneda de bolivia la moneda oficial de bolivia cómo se llama boliva el bolivar seguro bolivar y de venezuela cómo se llama profe la moneda oficial de bolivia es el boliviano y la moneda oficial de venezuela ahí sí el bolivar la moneda oficial de venezuela es el bolivar y la moneda oficial de bolivia es el boliviano ahora por acá moneda oficial de ecuador creo que eso ya entró examen incluso cuál era el dólar no recordarás profe que era el dólar estadounidense y la moneda oficial de perú simplemente el solcito ya listo pregunta 2 me dice pregunta 2 me dice perú actualmente cuenta con dos premios nobel no uno por literatura y el otro el premio nobel de la paz a quien le corresponde el premio nobel de la paz quien ganó el premio nobel de la paz cascos azules ejército rojo ejército negro boinas rojas o ejército verde a ver te escucho quien ganó el premio nobel de la paz en perú los cascos azules muy bien muy bien no solamente es vargas diosa no solamente es vargas diosa a ver te sigo preguntando debido a que ganaron el premio nobel de la paz en qué guerra participaron cómo se llamaba esa guerra profe de nombre complicado la famosa guerra del yonqui por no que enfrentaba justamente a las poblaciones que enfrentaba justamente a las poblaciones de israel y palestina ya justamente a esas poblaciones se enfrentaba esta parte listo listo ve los cascos azules además de la figura del señor vargas diosa a ver y todo lo demás profe bueno el ejército rojo era el nombre era el nombre que tenía el ejército de los de la unión soviética no de la urs etcétera hay muchas cosas aquí que podríamos comentar no pero que quizás escapan un poco a lo general tres me dicen el país latinoamericano que tuvo elecciones presidenciales antes que perú uy antes que perú a ver esto te lo mencioné te decía cuál es el presidente cuál es el presidente que recientemente el presidente que recientemente recientemente ha sido ha asumido el cargo no antes que castillo de qué país era colombia ecuador bolivia chile o uruguay tú mismo eres tú mismo dime cuál era este presidente a ver recuerda cuál era cuál era chibolito si te acuerdas estoy seguro que recuerdas cuál era este presidente dime a ver cuál era cuál era cuál era cuál era colombia no el presidente en colombia sigue siendo el señor iván duque a ver repasa presidentes presidente de chile presidente uruguay presidente bolivia presidente de ecuador presidente uruguay quién es a ver sorpréndeme chibolito quién es el presidente actual de de uruguay ya lo dijimos ya lo dijimos quién es el presidente actual de uruguay ¿quién? luis luis la calle luis la calle presidente actual de chile ¿quién es? ¿quién es? presidente actual de chile oye sebastián piñera claro despierta chibolito despierta sebastián piñera presidente actual de bolivia luis arce profe luis arce luis arce ajá luis arce ¿no? del partido del señor evo morales también el señor luis arce y de ecuador guillermo lazo guillermo lazo listo ¿cuál sería la respuesta? a ver ¿quién tuvo elecciones antes que perú? justamente ecuador ecuador sería la respuesta en este caso listo número cuatro dice número cuatro vamos avanzando el país latinoamericano en el cual se intentó realizar una reforma tributaria fruto de lo cual hubo protestas obviamente contra el gobierno ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿cuál sería? a ver ¿cuál es? colombia ecuador ecuador colombia muy bien colombia colombia intentó hacer una reforma tributaria ¿no? justamente para que no le bajen recuerden lo que hablamos de economía hace unos seminarios atrás para que no le disminuyan la evaluación o la calificación crediticia ¿no? por cierto cultura general Perú ha disminuido su calificación crediticia y ahora hemos bajado de A hasta B ahora estamos en B ¿no? profe calificación crediticia ¿cuáles eran las calificadoras más importantes? te hago recordar ¿no? por ejemplo standards and pools standards and pools por ejemplo también estaba la calificadora Fitch ¿no? he puesto Fitch la calificadora Fitch con T Fitch y la que hizo esta disminución que le corresponde a Moody's ¿qué es una calificación crediticia? simplemente nos dice si el país si el país es confiable si el país es confiable como para poder darle un préstamo Colombia no quería disminuir su calificación crediticia y por eso propuso por eso propuso aumentar los impuestos y demás ¿no? por eso fue más que todo por eso fue más que todo ¿ya? ¿listo niños? eso entonces en este caso ahora seguimos mira esa preguntita qué bonita preguntita mira la preguntita dice la lempira la lempira primera vez que escucho profe lempira en mi vida la lempira nos dice es la moneda oficial de ahora date cuenta todos estos países corresponden a Centroamérica todos Guatemala El Salvador Bélice Honduras Panamá profe repasemos un poquito de estos países a ver vamos vamos repasando un poco de estos países no vaya a ser que te pregunten capitales sobre todo de Honduras ¿no? a ver capital 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 vamos viendo empezamos de lo que ya vimos hace unos días atrás ¿cuál viene a ser la capital del salvador? ¿cuál era? San Salvador muy bien San Salvador profe San Salvador si escuchas un perro no le hagas caso está loco ese perro no hay que hacerle caso profe ¿cuál es la capital de Honduras? tiene un nombre bien raro la capital de Honduras ¿cuál sería niños? a ver los escucho empieza con T profe la capital de Honduras la capital de Honduras viene a ser Tegucigalpa ya es este nombre profe raro ¿no? raro capital de Panamá ¿cuál es la capital de Panamá? niños ¿cuál es? el mismo nombre ciudad de Panamá la ciudad de Panamá ¿por qué es importante Panamá también? porque allí se encuentra el canal de Panamá ¿no? que justamente une el océano pacífico con el océano atlántico de acá a un rato vamos a revisar esa parte también capital de Bélice profe ¿cuál es? copia Bél copia Bél copia Bél 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 Guatemala capital de Guatemala ¿cuál es? copia lo mismo ciudad de Guatemala ciudad de Guatemala muy bien ciudad de Guatemala ahora profe monedas 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 la lempira nos están preguntando a ver ¿cuál es la moneda de Bélice profe? el dólar beliceño beliceño ¿cuál es la moneda de Bélice? el dólar beliceño profe ¿cuál es la moneda cuál es la moneda oficial del salvador? ¿no? justamente el día miércoles se va a hacer oficial se va a hacer oficial la moneda bitcoin esta moneda virtual se va a volver oficialmente una moneda valga la redundancia oficial en el salvador ¿cuál es la moneda oficial del salvador hasta el momento? de momento el dólar también el dólar estadounidense listo profe ¿cuál es la moneda oficial de Panamá? la moneda oficial de Panamá también el dólar el dólar estadounidense pero además pero además también hay otra monedita el Balboa Balboa Panamá a ver recuerden ¿por qué tenían que recorrer por ejemplo al señor Vasco Núñez de Balboa? ¿qué cosa descubrió el señor Vasco Núñez de Balboa? ¿qué descubrió? ¿qué océano descubrió? ¿atlántico pacífico o índico? ¿cuál descubrió? Pacífico el pacífico ¿ya? muy bien chévere profe ¿cuál es la moneda oficial de Guatemala? ¿cuál es la moneda oficial de Guatemala? con eso deberías recordar algo de historia profe el quetzal ¿qué era el quetzal profe para la cultura maya y la cultura azteca? una deidad una deidad ¿no? por eso aparecían algunas películas de esta índole el famoso quetzalcóatl una deidad una serpiente emplumada le llamo finalmente profe ¿cuál es la moneda oficial de Honduras? la lempira por tanto tu respuesta acaba de ser Honduras ¿ok? estamos repasando un poco de esta parte estamos repasando un poco de monedas listo mira esta pregunta te la hice el sábado dice Nayib Bukele Nayib Bukele propuso una iniciativa legislativa que convierta a su país el primero en oficializar el bitcoin como una moneda de curso legal entonces hablamos de ¿de qué país es presidente el señor Nayib Bukele? ya te lo había mencionado ¿de cuáles? de el salvador ¿ya? no te olvides Nayib Bukele el salvador profe ¿de qué ¿qué otro presidente también tiene vital importancia? por ejemplo el presidente de Nicaragua si es un personaje que debes recordar ¿no? es un personaje del cual no debes olvidarte ¿quién es el presidente de Nicaragua? Daniel Ortega Daniel Ortega creo que no hemos hablado de Nicaragua profe ¿cuál es la capital de Nicaragua? la capital de Nicaragua viene a ser Managua ¿eh? todo acaba en agua todo acaba en agua Nicaragua Managua Daniel Ortega profe ¿cuál es la moneda oficial de Nicaragua? el Córdoba el Córdoba ¿listo? por si acaso ojo no te olvides de este señor de Daniel Ortega ya ojito ojito ¿listo? número 7 esto si sabes chibolito esto si sabes yo confío en ti sé que eres capito en la carrera espacial nos dice la pregunta la Unión Soviética envió el primer satélite artificial el primero el primero que fue llamado mira Vostok Sputnik Apolo 11 Vanguard o Voyage ¿cuál es la respuesta en este caso? ¿cuál es la respuesta? la Sputnik la Sputnik ¿no? la Sputnik y justamente te decía profe que le pusieron Sputnik también a la vacuna ¿por qué? porque ese era ese era un mensaje era el mensaje que quería dejar la Unión Soviética a Estados Unidos para hacerles recordar que ellos perdieron la famosa carrera espacial pregunta de cultura general ¿en qué? ¿en el marco de qué guerra ¿en el marco de qué guerra se desarrolla la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos? te escucho ¿cómo se llamó esta guerra? ¿guerra? empieza con F ¿guerra? fría fría muy bien en el marco de la guerra perfecto ¿a quién se enfrentó? al bloque de la Unión Soviética y al bloque de la OTAN donde estaba por ejemplo Reino Unido y Estados Unidos en realidad la OTAN sigue todavía persiste la OTAN aún persiste la OTAN listo no sé si hasta este punto a ver no sé si hasta este punto quizás tengan alguna pregunta ¿tienen alguna pregunta hasta este punto? tal vez ¿tienen alguna preguntita? ¿algo que comentar? ¿alguna preguntita? ¿hasta aquí? ¿o de momento están bien? ¿profe ¿cuándo dijo que se iba a actualizar la moneda de El Salvador? el miércoles para el miércoles está programada la actualización ya listo para el día miércoles esta programa ¿ya? bien tienen que estar atentos a las noticias nomás chibolitos poco a poco van a van a ir aprendiendo esta parte ocho wow mira esa pregunta dice la revolución de octubre revolución cuando veas la palabra revolución tienes que pensar por ejemplo en Rusia en China México Francia etcétera ¿no? principalmente en estos últimos dice la revolución de octubre es un evento que podemos ubicar en revolución china ah también cubano también cuba con la famosa crisis de los misiles en los años cincuenta también cuba también cuba profe la revolución de octubre es un evento que podemos ubicar en revolución china revolución cubana revolución francesa revolución rusa o revolución mexicana a ver chibolito te escucho ¿qué opinas? en el marco de qué revolución podemos ubicar este asuntito dime China Cuba Francia Rusia o México en el marco de qué podemos ubicar esto en el marco de qué tú dirás te escucho a ver en el marco de qué equivócate habla y de paso te anoto más datos profe ¿quién es el artífice? ¿quién fue el artífice de la revolución china? Mao C Tung ¿no? de ahí sale pues el famoso Mao ¿quién fue el caudillo de la revolución francesa? bueno la revolución francesa tiene varios caudillos pero sobre todo recordamos al señor Robespierre sobre todo a Robespierre revolución mexicana se habla siempre de la figura de Pancho Villa y su caballo siete leguas y la revolución rusa profe ¿a quién recordamos aquí? a Vladimir Lenin Listo ¿cuál sería la respuesta? ah bueno y la revolución cubana Fidel Castro ¿no? que en paz descanse Fidel Castro Listo ¿cuál sería la respuesta aquí? la de la de muy bien profe revolución rusa es más no sólo la de octubre sino también la revolución de febrero son dos dos eventos que marcan la revolución a nivel a nivel de estos países Listo seguimos nueve dice mira esta pregunta ya la sabes es una de las grandes calificadoras crediticias a nivel mundial a ver ¿cuál marcarías? ¿la SBS Infocorp Tridys Moody's o MoneyGram ¿cuál sería? ¿la respuesta? la Moody's Moody's profe Moody's profe ¿qué es la SBS? a ver ustedes mismos ¿qué es la SBS? vamos a copiar por acá SBS ¿qué es? y es a nivel de Perú a nivel de muy bien la superintendencia de bancos seguros de banca y seguros perfecto muy bien muy bien muy bien estamos atentos muy bien Moody's ¿no? que recientemente ha disminuido la calificación de crediticia crediticia de Perú de un A a un B ¿no? recientemente ¿eso es grave? sí muy grave muy grave recuerden todos los rangos de confiabilidad del mercado etcétera dependen mucho de esa calificación crediticia así que una baja de ese nivel es terrible es terrible mira pregunta 10 alguien me respondió incluso el día sábado el régimen económico de Perú que obviamente se encuentra esto en la constitución es economía social de mercado economía planificada capitalista socialista comunista respuesta dime la A la A ¿no? justamente la economía social de mercado profe ¿qué es la economía planificada? es justamente es justamente lo que están intentando hacer en Perú tus amigos los los castillo lovers es lo que están intentando hacer es decir es una economía que sobre todo va a controlar controla el mercado ¿no? cuando hablas de economía por ejemplo estamos hablando de lo que es una demanda y de lo que es una oferta sucede 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 que cuando nosotros hablamos de estas dos cosas esto se controla solo es decir es decir el estado no tiene por qué intervenir tanto en lo que son los precios ¿no? por ejemplo te habrás dado cuenta que en esta última en este último tiempo ¿qué es lo que ha subido? a ver especialmente ¿cuál es el reclamo de la gente? ¿qué es lo que ha subido especialmente en este último tiempo? el gas ¿no? el gas claro el gas ha subido profe ¿ahora cuánto está el gas actualmente? cuarenta y tantos profe cuarenta no es tan cincuenta cincuenta soy gas está cincuenta profe mira terrible pues profe terrible terrible el gas qué terrible cómo ha podido subir tanto ahora ese es el detalle chibolitos ese es el detalle ese es el detalle cuando el gas sube cuando el gas sube es un problema ¿por qué? porque todos cocinan con gas ¿no? claro salvo pues de repente las personas que quizás en el ámbito rural aunque hay también algunos del urbano ¿no? les comento que yo también algún tiempo cocinaba con cocinaba con carboncito pero ese es otra historia el punto es el estado no generalmente no controla los precios ¿no? digamos que los precios se autorregulan los precios se autorregulan en realidad ¿no? ahora mira te comento y te doy un último dato para no extenderme mucho en esta parte profe ¿quién autorregula los precios? hay un principio ¿no? es la famosa mano invisible y aquí te doy un dato de cultura general que debes conocer este principio de la mano invisible ¿oferta y demanda? claro ¿a mayor oferta mayor demanda? dime ¿a mayor oferta mayor demanda? a mayor oferta mayor demanda depende 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 como se regula el mercado por ejemplo recuerden un poco cuando empezó la pandemia la gente demandaba ¿qué es lo que me demandaba más la gente? papel higiénico o sea todo todo el abastecimiento de papel higiénico se se bueno se quedó ¿no? se quedó ¿qué hizo? ¿qué hicieron con el precio cuando la gente demandaba papel higiénico? ¿subió o bajó? ¿qué hicieron con el precio? subió 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 bastante ¿no? ahora ¿quién controló eso? ¿el estado controló eso? ¿las tiendas controlaron eso? no eso eso fue una autorregulación eso es lo que el señor padre de la economía moderna ¿quién es el padre de la economía moderna? a ver cultura general Adam Smith Adam Smith eso es lo que el señor Smith llamaba cuidado que digas Joseph Smith Joseph Smith tiene que ver con los mormones eso es lo que el señor Adam Smith decía mano invisible es decir el mercado no necesita un controlador se controla solito el mercado técnicamente se va a controlar solito el mercado ¿ya? listo por si acaso por si acaso profe once uy literatura nos dice el autor de la obra el viejo y el mar es la E profe ¿quién es el autor de la obra el viejo y el mar? Ernest Hemingway Ernest Hemingway ¿no? Ernest Hemingway listo no sé si en Facebook alguien está preguntando alguien está preguntando en Facebook ¿no? ¿verdad? creo que no ya bueno a ver denme un toquecito necesito mandar algo a ver alguna preguntita adicional que tengan quizás niños bonitos alguna preguntita un poquito más tarde ¿qué moneda profesor dijiste que el de El Salvador se iba a actualizar? ah no 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 lo que pasa es que en El Salvador el señor Bukele que es el presidente de El Salvador está proponiendo que el Bitcoin que esta monedita virtual que se ha vuelto famosa hace un tiempo se vuelva oficial el Bitcoin ah en su país sí en su país solamente en su país solamente en su país en Perú en Perú no el Bitcoin es una moneda es una moneda que no tiene un creador oficial en realidad no tiene un creador oficial la Bitcoin y lo que sucede es que la Bitcoin por ejemplo la Bitcoin ahí donde está esto lo que sucede por ejemplo es que la Bitcoin no tiene un seguro es decir si tú adquieres una Bitcoin nada te asegura nada absolutamente nada te asegura que tu dinero pues está a salvo o sea no no hay una no hay una superintendencia no hay banco no no tienes a quien denunciar si se pierde tu plata en Bitcoin ese es el problema pero bueno se la están jugando con el Bitcoin ahora les dije aparte de la Bitcoin pues hay hartas monedas que también podemos mencionar aparte de Bitcoin Bitcoin no es la única hay muchas moneditas que podemos que podemos mencionar en este nivel ya ahora mira ya profesor listo no te preocupes no sé que me estaba pidiendo el link a ver mira la respuesta acá bueno obviamente ustedes son inteligentes la respuesta es Hemingway sin embargo sin embargo sin embargo profe Lewis Carroll y Mark Twain son dos autores que curiosamente usan nombres de pila estos no son los nombres reales estos no son los nombres reales ni de Lewis Carroll ni de Mark Twain sin embargo no creo que te pregunten el nombre real de Lewis Carroll o el nombre real de Mark Twain así que yo te pregunto a ver Chibolito cultura general dime un libro famoso de Lewis Carroll que incluso llegó a los cines varias veces dime un número famoso de Lewis Carroll un libro famoso un libro famoso de Lewis Carroll ¿cuál sería? tú mismo eres tú dirás ya te doy una pista es un libro donde hay una niña que va a un mundo surrealista donde hay conejos etcétera hay una reina Alicia en el país de las maravillas profe muy bien Alicia en el país de las maravillas ¿quién la escribió? Lewis Carroll ¿es un hombre real? ¿es un hombre real? no profe no es un hombre real ya no es no es un hombre real listo sigamos dime un libro del señor Mark Twain que tampoco es un hombre real Mark Twain dime un librito al toque tú mismo eres Las aventuras por ejemplo de Huckleberry Finn Las aventuras de Huckleberry Finn ¿no? por ejemplo profe Máximo Gorky dime un libro de Máximo Gorky Samuel profe ¿no? Samuel Mark Twain ¿Mark Twain? ah sí sus nombres reales dime un nombre de Máximo Gorky un nombre tú un libro de Máximo Gorky tú mismo eres ¿qué celebramos el segundo domingo de mayo? la madre uno de sus obras muy bien así se llama la obra la madre listo ahora dime un nombre de Herman Melville profe tiene que ver Herman Melville con una ballena una ballena la más famosa la que todo el mundo recuerda ¿cómo se llamaba la ballena más famosa? que es clásico en la literatura la que se come a pinocho mape hombre se come a pinocho dice está bueno eso mucho cine profe como bueno como los grandes tremenda nariz se ha comido esa ballena ya movidi listo ¿qué estás hablando profe? ni siquiera son las nueve nos van a censurar el video sigamos dice el autor de la canción ya peruanos P el autor de la canción contigo Perú ¿quién eres? Augusto Polo Campos perfecto Augusto Polo Campos ¿qué canción compuso el señor Felipe Pinglo Alba? primer seminario de cultura general que hemos ofrecido gratuito ¿quién hizo? ¿qué canción hizo? Felipe Pinglo Alba el principal a plebillo perdón estamos hablando de Maquiavelo que el plebello el plebello ¿no? el Sambo Cabero ya sabes interpretó contigo Perú Oscar Aviles también interpretó contigo Perú se le recuerda porque de cariño se le llamaba la primera guitarra del Perú ¿no? al señor Oscar Aviles falleció en dos mil diecisiete Manuel de Nadia también es un es un cantautor de música criolla etcétera pero el más importante el más prolijo siempre Augusto Polo Campos ¿no? listo trece una pregunta de arte el templo de la sagrada familia en Barcelona será culminado en dos mil veintiséis su diseño fue hecho por ¿quién diseñó el famoso templo de la sagrada familia? les sugiero que lo puedan buscar denle una revisadita a Google y lo van a buscar por allí a ver ¿quién fue? Filippo Brunelleschi Lorenzo Giverti Giotto de Bondone Antonio Gaudí o Rafael Sancio a ver tú mismo eres ¿quién fue? ¿qué nombre te suena qué nombre te suena español? a ver de todos los que estás leyendo ¿cuál te suena un poquito más español? Antonio Antonio Gaudí por cierto Rafael Sancio por ejemplo es uno de los pintores pues que aparece en la época que se suele llamar el Renacimiento el Renacimiento es una época posterior al fin de la Edad Media donde sobre todo tal y como el nombre dice van a renacer las artes la misma filosofía las ciencias y todas se van a centrar en el hombre por eso se le llamó Renacimiento ¿no? acabando la Edad Media que era sobre todo de corte teocéntrico ¿ya? sobre todo por eso toma el nombre Renacimiento ahora Brunelleschi por ejemplo es un famoso arquitecto en Florencia Giverti también va a trabajar en Florencia también en Florencia ¿no? también en Florencia listo ah una obra famosa de Rafael Sancio la escuela de Atenas es un cuadro donde aparecen la mayor parte de los filósofos de la fila de la parte antigua de la historia de la filosofía ¿no? este es un cuadro famoso de Rafael Sancio la escuela de Atenas ¿ya? listo ahí tiene algunos nombres que pueden ir buscando también catorce ojo esta preguntita por favor en el marco del año en el marco del año dos mil veintiuno pero previo a la elección del nuevo congreso ya previo a la elección del nuevo congreso previo previo al nuevo congreso previo al nuevo congreso de la república es del congreso antiguo ¿por qué lo estamos colocando por aquí? porque el nombre estaba en boga ¿no? en este caso ¿quién era este presidente de la comisión de constitución? el señor Luis Valdés el señor Luis Valdés recordemos un poco Mirta Vásquez era la antigua presidenta del congreso ¿no? del congreso que ya acabó sus funciones Victoria Bermúdez ¿qué cargo tenía en el gobierno del señor Sagasti? dime ¿qué cargo tenía Victoria? Victoria ah no Violeta debería decir Violeta ¿ya qué cargo tenía la señora Violeta? Violeta Bermúdez ¿qué cosa era? ¿qué cargo tiene Bellido actualmente? presidente ministro exacto la PCM presidencia del consejo de ministros ya muy bien presidente del consejo de ministros mira pregunta 15 este es importante esta debería saber y este es muy probable que pueda entrar porque nos está hablando de los organismos electorales 15 dice el actual jefe de la OMP ¿quién es? Piero Corbeto Jorge Salas Arenas Carmen Velada Luis Valdés o Miguel Arenas ¿quién es el actual presidente de la OMP? Jorge Salas Arenas Salas Arenas Salas Arenas en realidad es el presidente del jurado nacional de elecciones entonces Miguel Arenas no profe no Luis Valdés no Carmen Velarde no Carmen Velarde es la actual jefa en realidad no es presidenta Carmen Velarde viene a ser la actual la actual jefa de Renier es la actual jefa de Renier es la actual jefa de la Renier ¿quién te queda? Piero Corbeto ¿ya? no te olvides porfa estos tres nombres son importantes podrían entrar en tu examen ¿quién es el jefe de la OMP? Corbeto presidente del jurado nacional de elecciones Salas Arenas jefa de la Renier Carmen Velarde ampliaremos un poco de esta parte cerca al final 16 voy a recordar de las corbetas me voy a recordar por las corbetas ah claro siempre hay que buscar algún recurso a ver por aquí me hacen una preguntita uy esta preguntita está fuerte mira dice ¿cómo se llama el actual ministro de justicia? la pregunta está bien formulada no te preocupes ¿cómo se llama el actual ministro de justicia? Aníbal Torres Aníbal Torres muy bien profe ¿qué cargo tiene Guido Bellido? presidencia del consejo de ministros ¿qué cargo tiene el señor Pedro Franque? ministro de economía ministro de economía muy bien ¿qué cargo tiene el señor Juan Carillo ministro de educación muy bien ¿qué cargo tenía tenía el señor Héctor Béjar? ministro de qué era relaciones exteriores ¿de qué otra forma se le llama al ministro de relaciones exteriores? empieza con Can Can sí Canciller era nuestro canciller ya no te olvides repasa presidente del consejo de ministros Bellido ministro de economía Pedro Franque ministro de educación Juan Carillo ministro de justicia Aníbal Torres ex ministro de relaciones exteriores vale decir ex canciller Héctor Béjar ¿ya? muy bien sigamos por acá sigamos por acá pregunta 17 a ver pregunta 17 seguimos repasando más nombres actual ministro del interior a ver vamos recordando Aníbal Torres que es ministerio de justicia justicia listo Ciro Galvez ¿qué cargo tiene? ministro de cultura cultura o culturas culturas ¿no? ahora le están llamando culturas a ese ministerio a ver Hernando Ceballos ¿qué cargo tiene? ministro de salud salud muy bien mira me quedo entre estos dos me quedo entre el señor Carrasco y entre el señor Víctor Raúl Maita ¿cuál es la respuesta? primero la B el ministro actual del interior es Juan Manuel Carrasco millones ahora ¿qué es el señor Víctor Raúl Maita? ¿qué es? ministro ¿de qué es? Víctor Raúl Maita uno de los que bueno han estado en el ojo de la tormenta ¿no? uno de los que han estado en el ojo de la tormenta ¿quién es? ¿qué es? ¿ministro de qué es? tú dime ministro de qué es chibolito ministro de qué es vamos tú puedes yo confío en ti ministro de qué es el señor Maita es de trabajo es el ministro de trabajo no verdad ¿quién es el ministro de trabajo? a ver dime el cuestionado ¿quién es el ministro de trabajo? agrario profe ah muy bien ministro de podemos llamarle de frente agricultura ¿no? al señor Víctor Raúl Maita listo sigamos ahorita resolvemos esta parte dieciocho el actual ministro de salud ya ya te dije hace un rato ¿quién es el actual ministro de salud? díctame Hernando Ceballos listo perfecto chibolito ¿qué cargo tenía el señor Víctor Raúl Maita? díctame ¿qué cargo tenía el señor Víctor Raúl Maita? ministro ministro de qué era? ministro de desarrollo agrario y riego profe ya muy bien ¿qué cargo tiene el señor Iber Maraví hasta ahora? ministro de ministro de trabajo ministro de trabajo muy bien ¿qué cargo tiene la señorita o señora Anaí Durant ministra de la mujer? mujer muy bien ¿y qué cargo tiene la señora Dina Ercilia ese nombre Dina Ercilia Boluarte ¿qué cargo tiene la señora Dina Ercilia Boluarte? vicepresidente claro es vicepresidenta sí pero también ocupa un ministerio ¿qué ministerio ocupa? el ministerio de desarrollo e inclusión inclusión social muy bien perfecto el ministerio de desarrollo e inclusión social ¿ya? listo perfecto muy bien niños mira el toque nomás hemos repasado sigamos diecinueve para mis amigos los varones dice selección de fútbol que resultó victoriosa en la Copa América realizada este año en Brasil Argentina 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 ¿no? la Argentina de Lionel Messi Argentina pa Argentina pa ya listo pregunta veinte seguimos con fútbol dice selección de fútbol que resultó victoriosa en la Eurocopa dos mil veinte desarrollada el año dos mil veintiuno o sea este año ¿quién? eh creo que ha sido Francia Francia Italia 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 chibolitos Italia no se olviden Italia listo seguimos veintiuno la campaña de vacunación actual entre paréntesis septiembre brinda la vacuna Pfizer Moderna AstraZeneca Sinopharm Sputnik Pfizer Profe Pfizer Profe hace rato también el presidente actual sí hace rato estaba diciendo que van a poner han hecho una colaboración con el gobierno ruso y van a poner una planta que produzca vacunas Pfizer ¿ya habló Castillo? sí bueno como ustedes no estoy checando pero mira la respuesta la respuesta de acuerdo a lo que ha dicho el MinSA sería Sinopharm ahora si va a haber algún cambio de acá hasta el viernes hay que estar atentos ya ojito ojito con los lotes de vacunas pero hasta donde tenemos la información sigue siendo Sinopharm la que están colocando a los jóvenes ya pero ojito ya ojito esto puede variar de repente veintidós uy 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 veintidós vamos a hablar de vuestro papi cerró dice el caso los dinámicos del centro tiene su epicentro por así decirlo tiene su epicentro en donde en donde se ubica en donde ubicamos el caso de los dinámicos del centro en Pasco en Ayacucho en Cusco en Puno en Junín en Junín en Junín profe en el gobierno regional de Junín quien era el antiguo gobernador regional de Judí el señor Vladimir cerró Vladimir cerró perfecto 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 muy bien muy bien nada más que comentar de esta parte miren esta preguntita que logré encontrar dice recientemente estoy seguro que muchos saben la respuesta ya me imagino ingresaron al salón de la fama de los récord Guinness BTS profe emoción otra BTS profe BTS profe 5 estrellas vamos a darle BTS perfecto perfecto para los amantes del K-pop BTS 24 la variante del coronavirus más reciente es Alpha Mu Delta Lambda Epsilon haz como la vaca haz como la vaca Mu obediente muy bien perfecto repasa la variante Alpha de dónde es habla la variante Alpha de dónde es la variante Alpha tú misma Reino Reino unido muy bien la variante Delta de dónde es Delta profe India India Variante Lambda Peruana Andina Peruana pero Andina Epsilon bueno algunos dicen de la India junto con la variante Kappa pero ojito esto no está todavía confirmado seguimos 25 información actual 25 país africano que recientemente ha sufrido un golpe de estado incluso cuando fue este golpe de estado el domingo ayer ayer profe fue ayer quién Egipto Algeria Guinea Sudáfrica o Ghana voy por Ghana profe Guinea profe Guinea muy bien ojo ojo tú sabes que en la universidad les gusta preguntar sobre asuntos de difícil solución ojo cuál es el país africano que ha sufrido golpe de estado recientemente Guinea seguimos 26 lo que pasó ayer también el partido entre Brasil y Argentina fue suspendido como creo que todo el mundo se enteró por eso es cultura general debido a los reclamos de quién reclamó la FIFA la Comebol el gobierno argentino Anvisa o el TAS es la FIFA Anvisa porque Anvisa profesor Anvisa Anvisa es como el organismo sanitario en Brasil es el organismo sanitario no es la agencia nacional de vigilancia sanitaria Anvisa ellos son los que han detenido el partido agencia nacional de vigilancia sanitaria o Anvisa con las autoridades de José sí sí ellos fueron los que ocasionaron el problema los peruanos ahora Brasil llega descansadito 27 dice el conflicto bélico entre Afganistán y Estados Unidos ubícate por favor entre Afganistán y Estados Unidos vamos dando la duración profe cuánto tiempo ha durado este conflicto bélico y estamos hablando en pasado ¿por qué? porque este conflicto bélico ya está llegando a su fin ¿cuánto tiempo duró profe? 20 años 20 años de guerra ¿qué año estamos? 2021 por tanto ¿qué año empezó esto? 2001 2001 2001 profe empezó el 2001 ahora sí ¿en dónde tiene su raíz el conflicto bélico entre Afganistán y Estados Unidos? a ver ¿discrepancias entre los gobiernos uso de armas nucleares el atentado del 11S la muerte de Osama Bin Laden o la muerte de Saddam Hussein? tú mismo eres dime dónde es una muerte a ver alternativa Osama Bin Laden profe Osama Bin Laden era el líder de Al-Qa'ed Saddam Hussein era el antiguo presidente de Irak ¿cuál es la capital de Irak? Baghdad Baghdad profe ¿pero dónde tiene su conflicto? mira el año el año ¿cuál de estas cosas ocurrieron en el 2001? a ver revisa bien el atentado el atentado muy bien por cierto cultura general ya van a ser 20 años del atentado del 11 de septiembre ¿contra quién fue el atentado del 11 de septiembre? las torres gemelas contra las torres gemelas contra las torres gemelas perfecto las torres gemelas profe muy bien muy bien muy bien muy bien listo alguna preguntita hasta este punto alguna preguntita que tengas hasta aquí no ¿verdad? ya sigamos entonces mira sigamos profe el atentado del 11 de septiembre contra el World Trade Center contra el World Trade Center ya las torres gemelas crean el edificio más alto del mundo hasta esa época hasta esa época incluso dime más alta es el mundo hasta ese entonces hasta ese entonces ¿no? hasta que se les han bajado ¿cuál es la torre más? uh eso está en el Banco de Cultura General ¿no? justamente esa esa torre más alta ¿dónde está? en Dubai no no se olvide listo 28 la capital del estado islámico de Afganistán profe ¿no era Afganistán? no este es el nuevo nombre este es el nuevo nombre ¿por qué? porque es Kabul Kabul profe ya 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 Kabul profe Kabul 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 de todos modos ¿de dónde es capital Bagdad? Irak ¿de dónde es capital Jerusalén? Kabul Israel muy bien uy 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 tienes tarea ¿de dónde es capital Nur Sultán? ¿de dónde es capital Bacu? Bacu tienes tarea no probablemente ni venga pero tienes tarea ya tienes tarea tienes tarea estos eran parte de los antiguos territorios de de la Unión Soviética por ahí había algunos territorios de la Unión Soviética ya te dejo tareíta y mira te dejo tareíta dice pregunta 29 esto sí es probable que entre los últimos juegos olímpicos y paralímpicos se desarrollaron en Pekín Hong Kong Nueva Delhi Tokio Yakarta Tokio profe la presentación de los samurais fue estupendo profe la inauguración que chévere lista en Tokio profe perfecto sigamos 30 en los próximos días este es un caso muy famoso muy comentado y que se va a dar también durante esta semana por eso es importante que lo puedas aprender dice una tal Elizabeth Holmes una empresaria ha sido juzgada por cometer fraude ahora te puede parecer pero profe cuenta gente que comete fraude etcétera en realidad aquí ha habido un problema sabes que hizo esta señora ha creado una máquina o creó una máquina que se llamaba Edison que se encargaba de los análisis de sangre es decir esta esta flaca le vendió a todo el mundo farmacéuticas empresas empresarios etcétera un cuentazo que les dijo no necesitamos pruebas caras nada nuestra máquina Edison en el análisis de sangre puede descubrir cualquier enfermedad incluso el cáncer imagínate detectar el cáncer con una prueba de sangre sería pues increíble imagínate incluso hablando de tecnología hay una prueba hay una prueba pero todavía está en fase experimental que sí puede detectar el cáncer en sangre hay una prueba pero está en experimental el punto es que esto todavía se remonta al año 2014 la señora Elizabeth Holmes pues a más una fortuna imagínate vender este cuento pucha todas las farmacéuticas se apuntaron el punto es que era mentira y que lo único que hacía esta máquina era dar vueltas a los tubitos de ensayo solo daba vueltas la máquina no detectaba nada era falso no detectaba nada a ver por si acaso quizás les preguntan ¿cómo se llamó la empresa que fundó la señora Elizabeth Holmes ¿no? para este fraude la respuesta te la voy dando era Teranos la respuesta es Teranos porque no creo que sean de esas cuatro Apple siempre con el nombre de Steve Jobs ¿no? Microsoft siempre con el nombre de quién ¿a quién debemos recordar de Microsoft? Microsoft Bill Gates Gates ¿no? listo Netflix que es una plataforma de sin cuidado con tecnología es una plataforma de streaming streaming profe ¿qué es el streaming? y por cierto hay datos de cultura general que aquí hay que mencionar streaming son transmisiones en vivo streaming Amazon también es una plataforma de streaming transmisiones en vivo te cuento te cuento este dato lo dimos justo antes del examen de admisión de ordinario hace hace algunos meses atrás te cuento que el Perú el Perú es de los pocos países que ya cuenta con una ley ya cuenta con una ley que impide la descarga ilegal te cuento hablando de los streaming una ley que impide la descarga ilegal es de los pocos si no es el único país en latinoamérica que ya tiene una ley que impide la descarga ilegal es como pirate esos no ha bloqueado varias páginas web que son pues las más usadas para hacer descarga de música videos y demás pero hay algunos que obvian eso y encuentran una manera porque tú puedes tener varias aplicaciones donde tú puedes tener lo mismo que Netflix claro además toma en cuenta lo siguiente yo he estado probando y mis páginas piratas pues todavía sirven así que no ha funcionado mucho que digamos ¿no? todavía no se aplica es como Netflix incluso que podría decir que es muy gratis y además ofrece una calidad de 4K hay de todo pues ¿no? hay de todo chibolitos ahora miren por aquí dice empresario peruano pucha un estafador peruano mira de los años 90 seguro tu papá tu abuelito si todavía los tienes vivos seguro que saben de este tema nos dice un empresario de los años 90 de acuerdo al famoso esquema Ponzi Ponzi fue un italiano que estafó a todos ¿no? para los que quizás tienen un poco de base acá hay una suerte de estafa piramidal no sé si escucharon de las famosas pirámides llegaron a escuchar alguna vez de las famosas pirámides de estafa ¿sí? ¿o primera vez? primera vez ya no problema mira esto es lo que tienes que saber en los 90 tú sabes la gente en medio de la crisis económica provocada por el primer gobierno aprista primer gobierno aprista ¿de qué año estamos hablando? primer gobierno aprista ¿de qué año estamos hablando? 1985 primer gobierno aprista profe durante esos años ¿no? con la hiperinflación y con la devaluación ¿cuál era la moneda en estos años? 1985 por allí ¿cómo se llamaba nuestra moneda? el INTI muy bien con la devaluación del INTI muchas personas estaban buscando cómo cuidar su dinero el punto es el punto es que apareció un tal eso es lo que nos están preguntando apareció un tal que tenía una empresa llamada CLAE ¿no? y pagaba intereses altos profe ¿cuánto? ¿no? tú sabes los bancos actuales por ejemplo ¿cuánto de interés te ofrecen? como máximo los bancos actuales ¿cuánto te ofrecen? 3% 5% ¿sabes cuánto ofrecía esta empresa? 15% de interés mensual 15% a veces 50% a veces 50% de interés mensual increíble ¿no? el punto es que en el año 93 descubrieron que todo era una mentira incluso encontraron casi casi 200 mil dólares que se estaban pudriendo en las oficinas clandestinas de esta organización llamada CLAE y intervino la justicia y lo metieron a la cárcel etcétera ¿de quién estamos hablando en este caso? Carlos Manrique Augusto Fernando José Enrique Crucillat Genaro Delgado Parker o Gustavo Momeliona ¿qué fue con la B? Augusto Ferrando tenía un programa llamada Sí profe pero ¿cómo le va a poner a Augusto en sus alternativas? profe no es el trampolín en la fama no había más nombres profe no había más nombres a ver cultura general ¿por qué hay que recordar a Augusto Ferrando? no solo por el programa sino porque es la persona que se ha mantenido junto con a la fama más años en TV sigue siendo el programa que ha estado más años en televisión Genaro Delgado Parker que en paz descanse era conocido como el zar de las comunicaciones es la primera persona que trajo dos cosas a Perú primero el cable mágico aunque el cable mágico es de telefónica pero trajo la televisión por cable y segundo la telefonía celular la telefonía móvil ambos gracias a Genaro Delgado Parker Gustavo Momel Llona es el fundador del diario La República fundador del diario La República respuesta Carlos Manrique ah mira José Enrique Crucillad era un productor de televisión produjo varias novelas sobre todo esto productor de TV en América en América ahora para para que no te olvides tanto crucillad como Delgado Parker estuvieron presentes en los Vladivideos es decir recibieron platita del gobierno de Alberto Fujimori ya listo respuesta Carlos Marri por si acaso más datitos de cultura general por eso también lo he puesto porque si no en qué momento iba a mencionar a gusto Ferran por eso también lo puse listo no se olviden Genaro Delgado Parker es el primero que trajo la televisión por cable y la telefonía celular a nuestro país el primero por eso le llamaron pues el zar de las comunicaciones por eso por eso listo seguimos escucha nos falta harto nos falta harto y nos queda una hora treinta y dos pregunta actual puede ser pregunta de cultura general de tu examen del sábado la presidencia del congreso de la república está a cargo de Guido Vellido Guido Vellido profe le bien le bien presidencia del congreso María del Carmen Alba muy bien María del Carmen Alba profe a ver Tina Boluarte vicepresidenta Guido Vellido el premier el premier Jorge Montoya pues es del partido de Porqui ¿no? de renovación popular el almirante Jorge Montoya y Walter Ayala ¿qué es Walter Ayala? ministro de relaciones que usted yo creo no me acuerdo no 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 Walter Ayala apura apura Walter Ayala ministro de ministro de ministro de defensa ¿y quién es el ministro del interior? entonces ¿quién sería el ministro del interior? ya ministro de defensa muy bien ¿y quién es el ministro del interior? a todo esto a ver a todo esto ¿quién es el ministro del interior? actualmente ¿quién es? hace un rato hemos hecho Juan Manuel Carrasco Juan Manuel Carrasco muy bien 33 pregunta de cultura general actual calentita reciente de hace unos tres días dice de acuerdo a las nuevas restricciones por la pandemia el toque de queda en Cusco será de te quiero que eres Cusco Cusco está moderado respuesta respuesta la B la B 4M si han visto noticias profe empieza la una y termina a las cuatro de la mañana si viste noticias muy bien una del tarde profe AM AM como AM va a ser la tarde compañero AM P compañero ya no sé lo es profe listo listo no te preocupes yo no estaba asustándome profe quiero dar mi examen ya me decía F ¿no? así sucede cuando pasa ya listo 34 dice el reciente magnicidio pregunta ¿qué es un magnicidio? eso les dije en un seminario ¿ah? ¿qué es un magnicidio? muerte de personas importantes específicamente muerte de quién del presidente muy bien ¿qué presidente fue asesinado en julio de este año? en julio profe ni sabía hay tipos ¿y? ¿goven él? es un entero yo profe ¿goven él? Mois ¿de dónde es joven el Mois? de de Haití de Haití por cierto capital de Haití Puerto Puerto Príncipe Puerto Príncipe listo algo más en Haití es donde recientemente se han dado movimientos telúricos terremotos por eso requiere bastante ayuda ¿ya? listo 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 muy bien niños muy bien sigamos treinta y cinco esta pregunta también podría ser pregunta de examen dice la primera dama de la nación ¿quién es? Lilia Paredes Lilia Paredes Lilia Paredes muy bien Eliancar profe esposa de quién era de Toledo Alejandro Toledo creo Alejandro Toledo Nancy Launch era esposa de Pepe K Maribel Díaz Cabello era esposa de Vizcarrita de Vizcarrita y Susana Iguchi era esposa de Fujimori 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 ahí está ahí está ¿no? ahí está esposa de Alan García ya no se hemos olvidado de del tío Alan ¿no? de El APRA nunca El APRA nunca muere solo se suicida ¿quién era su esposa? Pilar Nores ¿no? y de Ollanta profe Nadine Heredia pero ella pues todo el mundo la conoce ¿no? por si acaso profe del cosito Ollanta Humala bueno la presidenta ¿no? ella en realidad era la que mandaba la que llevaba los pantalones ¿no? Nadine una mujer empoderada profe ese ya era un exceso ese ya era un exceso tío a ver listo pregunta treinta y seis pregunta treinta y seis mira a toda actualidad te estoy dando pucha que te equivoques sería para colgarte chibolito sería para colgarte pregunta treinta y seis mira pregunta treinta y seis pero para eso estamos haciendo repasito ¿no? pregunta treinta y seis dice el congreso lee el periodo dos mil veinte dos mil veintiuno lee el periodo primero lee el periodo ¿es el congreso actual o es el que recientemente ha ha salido de funciones? ha salido muy bien dice aprobó una legislatura esto fue noticia esto fue noticia y no vaya a ser que les pregunten porque esto estuvo en boca de todos por así decirlo ¿qué legislatura aprobó ese congreso? segunda, tercera, cuarta, quinta o una moción de vacancia ¿qué aprobó? les aviso de una vez una cuarta legislatura es decir se eligió por cuarta ocasión una mesa directiva por cuarta vez se eligió una mesa directiva ¿ya? una mesa directiva una mesa directiva ¿no? un nuevo presidente del congreso y así dice el autor de la obra literatura hotel ¿quién es? William Blake William Shakespeare Johan Bongoete Jean Paul Sartre o Erasmo de Rotterdam William Shakespeare William Shakespeare ¿otelo? ya perfecto a ver dime otra obra de Shakespeare Romeo y Julieta Romeo y Julieta Romeo y Julieta Hamlet ¿dónde está Romeo? también también profe muy bien ¿dónde está Romeo? ¿qué estás buscando compañero? acá no creo que esté tú dime una obrita dime una obrita de Johan Bongoete la más famosa a gusto a gusto muy bien ahora dime una obrita de Jean Paul Sartre Jean Paul Sartre pues es un filósofo es un filósofo entre sus obras por ejemplo siempre vas a encontrar la nausea así se llama una de sus obras y también la famosa obra el ser y la nada un ensayo de filosofía Erasmo de Rotterdam bueno es un personaje que tiene que ver más que todo con las revoluciones o las reformas protestantes ¿no? esto ya es de un ámbito un poco más religioso 39 más literatura el autor de la obra Fahrenheit 451 ¿quién sería? Lewis a ver mira las opciones dice Lewis Carroll C.C. Lewis J.R.R. Tolkien Ray Bradbury o Aldous Huxley ¿quién será? ¿quién será? recuerden ¿cuál era una obra de Lewis Carroll? Alicia en el país de las maravillas no se olviden una obra famosa de C.C. Lewis que incluso llegó al cine te creo te creo todos han visto esa película ¿cómo se llama? es toda una saga ¿cómo se llama esa saga? las crónicas de Narnia Narnia muy bien las crónicas de Narnia profe las crónicas de Narnia J.R. Tolkien también llegó al cine ¿cómo se llama esta? Harry Potter ¿Harry Potter Tolkien? el cariño hoy compañera el señor de los anillos el señor de los anillos ¿cómo sabes tanto profe? ¿cómo vas a decir Harry Potter compañero? profe ¿cómo acumulas tanta información? profe Gómez profe ¿cómo es su patrón tanta información? chichibolitos ¿cómo es su tuchi? ¿qué es eso profe? cultura general ¿qué es el su tuchi? a ver cultura general ¿no? ¿no? ¿será un pez pequeño o qué? con eso se hace la claro es comida para cuy ¿no? pero es lo que queda pues cuando se hace en el proceso de hacer la chicha ¿no? listo el señor de los anillos por cierto cultura general eso también les dije a ver cultura general el señor de los anillos en su primera entrega la comunidad del anillo y eso que estamos y eso que estamos haciendo estamos haciendo repaso estamos haciendo repaso ni siquiera hemos hecho pizarra nada miren el señor de los anillos en la comunidad del anillo es la película más premiada con 11 Oscar junto con ¿quién? con Titanic y con Ben Hur eso es cultura general ahora recuerda en la entrega de los Oscars del año 2021 ¿cuál fue la película ganadora? eso te erigen el primer senador no sé donde había un actor una actriz pero bueno creo no me acuerdo no 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 ¿cómo se llama la película ganadora del año 2021? a ver te creo googlea googlea muy bien nomad no te olvides nomadland nomadland muy bien sigamos no es Tolkien no es Lewis no es Carlon Ray Bradbury Aldous Huxley Aldous Huxley escribe un libro se llama Un Mundo Feliz de lectura obligatoria Un Mundo Feliz respuesta Ray Ray Bradbury otra obra profe de Ray Bradbury El Hombre Ilustrado que narra sobre todo un mundo distópico donde la tecnología ya ha tomado por asalto toda nuestra realidad ¿ya? listo 40 varones 40 40 el equipo de fútbol que recientemente obtuvo el título de la Champions League Casey Profe Chelsea Profe yo sabía profesa ay 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 ya perdón 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 sí 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 tienes razón no solo los varones ven fútbol ¿no? no solo los varones la costumbre pues señorita la costumbre ¿qué ganó el Villarreal? el Villarreal la Europa League no te olvides no te olvides ojo con esto ojo con esto no ya sé que te pregunten algo así 41 Alexander Lukashenko ahorita te cuento la anécdota ¿por qué estás poniendo esto profe? ¿esta es actualidad? sí ahorita te cuento Alexander Lukashenko es presidente de a ver te voy a contar un poco la respuesta que es Bielorrusia Lukashenko es un personaje que ha tomado también vamos a decirlo así ha tomado por asalto el gobierno de de Bielorrusia y Lukashenko pues se ha encargado de secuestrar periodistas que se han opuesto a sus a su gobierno ¿no? o sea es un totalitario pues de aquellos ¿no? es por eso ha sido noticia bastante el señor Lukashenko en el marco de Bielorrusia ha sido noticia ¿ya? listo solamente por eso ¿ya? solamente por eso también Birmania ha estado en el centro de la noticia ya que un rato lo comentaremos 42 2 profe el partido civil fue el primer partido político del Perú de Europa de Ecuador de América de Chile te escucho Ecuador Ecuador a ver pregunta estás postulando a la USAC la USAC queda en Cusco Cusco queda en Perú ¿de dónde crees qué es esto? de Perú cultura general el primer partido político del Perú es el partido o fue porque ya no existe fue el partido civil ¿ya? muy bien profe si me llegaran a preguntar ¿cuál fue el partido político más antiguo del mundo? la famosa PCA el partido ese sí todavía existe incluso está en el gobierno el partido social demócrata de Alemania sigue en el gobierno incluso actualmente por si acaso ¿eh? por si acaso por si acaso llegó Diógenes hay un Diógenes entre nosotros 43 43 43 la entrega de credenciales es un poquito específica la pregunta por parte del jurado nacional de elecciones ojo cuidado que te pregunten recuerda preguntaron en tu examen por ejemplo ¿quién se encargaba de la aprobación del presupuesto nacional? ¿cuál era la respuesta? ¿quién era el encargado del Congreso? el Congreso no vaya a ser que te pregunten ¿quién se encarga de entregar las credenciales a congresistas a autoridades etcétera? el jurado nacional de elecciones a ver recuerda ¿cómo se llamaba el presidente del jurado nacional de elecciones? era profesor Salas Salas no me acuerdo Salas 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 muy bien pregunta pregunta seguimos a ver te voy a seguir fastidiando te voy a seguir fastidiando pregunta ¿cómo se llaman ¿cómo se llaman estos organismos que se encargan de revisar que se encargaron de revisar las actas? ¿cómo se llamaban? los jurados electorales especiales ya profe ¿qué son? están en cada departamento en cada en cada provincia los jurados electorales especiales no te olvides entonces ¿cuándo se llevó a cabo esta entrega de credenciales de los congresistas el 9 de junio del 2021? ¿ya? ¿listo? no vamos a incidir más en esta parte pregunta 44 destacado música destacado compositor del género musical de la cumbia en la actualidad oye esto les dije no se pasen ¿quién será? la B profe se acordó se acordó muy bien están y su millón profe Enrique Delgado ¿quién era? el padre de la cumbia peruana padre de la cumbia yo conocía profe listo Cristian Dominguez bueno eso pues sobre todo la decepción de los varones ¿cómo? ¿no? no entiendo ¿cómo? ¿a quién representa? ¿la decepción de los varones dijo ¿no? mejor seguimos mejor seguimos mejor sigamos ¿ya? mejor sigamos ¿qué hablas compañeras? acá hay muchos acá hay muchos machos que creo que no han sufrido una decepción amorosa ¿verdad? si no claro por supuesto pues los varones somos fieles como siempre sigamos pero somos más fieles como los varones ya hay que seguir por supuesto ya hay que seguir hay que seguir tiene razón mejor sigamos se ríen ¿no? dice fue el descubridor del océano atlántico pucha no me decepciones si no me rayo ¿quién? habla Balboa Balboa es del océano Pacífico muy bien la de Magallanes muy bien Fernando de Magallanes también le podríamos llamar Hernando a ver entre las alternativas que quedan ¿quién es el descubridor del océano índico? Vasco de Gama profe Vasco de Gama Océano Índico ya muy bien Marco Polo es un famoso navegante Erigel Rojo también es un famoso navegante Erigel Rojo profe claro Erigel Rojo 46 oye ya te dije esa pregunta ¿quién es el autor de la obra Un Mundo Feliz? en una ahí está ¿quién es el autor de la obra Un Mundo Feliz? habla Aldous Aldous Huxley una obra famosa de José Saramago ensayo sobre la ceguera anota anota vamos a ser parte de literatura en todo este banco ensayo sobre la ceguera un libro que te recomiendo bastante muy leído a nivel mundial muy leído José Saramago por cierto premio Nobel de literatura ya a ver una novela de Fernando Rojas también puede ser pregunta ¿por qué? porque en los colegios se solía leer esto la Celestina la Celestina hay para Celestinas aquí el profe listo una obra de Pedro Calderón de la Barca habla si sabes lo que siempre tienes la vida es sueño la vida es la vida es la vida es sueño la vida es sueño sí ya a ver sorpréndeme dime una obra del señor Lope de Vega te creo te creo y de paso mira la pregunta de abajo te creo una obra de Lope de Vega al toque Lope de Vega te creo te creo te creo al toque Celestina la vida es sueño con esto ya podemos estar asegurando varias cosas dime una obra dime Fuente Ovejuna Fuente Ovejuna muy bien perfecto Fuente Ovejuna tengan cuidado con estos tres porque profe primero estos tres siempre han sido de lectura obligatoria en colegio siempre siempre y si un docente de CEPRU va a entrar a plantear probablemente pues no por una cuestión nostálgica puede que te pregunte algo que tenga que ver con esta parte así que ojito Fuente Ovejuna Celestina y la vida es sueño ojito con esa parte también con el ensayo sobre la segredad no lo estoy poniendo por gusto siempre tengo un motivo dice autor de la obra Memorias de mis ti tristes ¿quién es? Memorias de mis de mis ya sabes tristes ¿quién es? a ver de todos los que ves aquí ¿quién es de Colombia? Colombia muy bien Gabriel García Márquez a ver dime otra obra de Gabo dime otra obra del famoso Gabo Gabriel García Márquez cien años de soledad muy bien cien años de soledad lo que ustedes les son el amor en tiempos del cólera muy bien el amor en tiempos de cólera en tiempos de cólera listo cuidado con esto una obra de Julio Cortazar Rayuela cuidado con ese tío una obra de Julio Cortazar Rayuela una obra de Enrique López Albuja Matalache 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 una obra de Julio Ramón Ribeiro otra ya hemos mencionado algunas el sábado gallinazos sin sin plumas gallinazos sin plumas ya muy bien como se llama ya se olvidó listo profe estos dos García Márquez Cortazar Mario Vargas entre otros han sido parte del famoso boom latinoamericano boom latinoamericano no se olviden por favor no está por gusto las alternativas siempre solemos tomar de aquí ahora mira 48 cultura general cuidado realidad regional recientemente la alcaldía del Cusco con recientemente nos referimos hace tiempo dice una resolución decidió una resolución ha decidido que estará diciendo adicionar el sol de Echenique a a dónde se puso el sol de Echenique a dónde se va a añadir al escudo de armas a la pileta a la bandera al himno a la memoria histórica a dónde profe que es el sol de Echenique ya no te pases el sol de Echenique algunos no somos en Cusco profe donde hay un solcito así medio sonriente hay que creer ¿dónde está? en la bandera bandera en la bandera del Cusco ya en la bandera del Cusco no te olvides ojo podrían preguntarte ojo 49 ajá el hongo negro el hongo negro que ha causado estragos en la India donde ha estado la variante ¿qué variante está en la India? ¿la variante? Delta 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 ya hay tres casos ¿verdad? sí ya hay cuatro casos imagínate que nos ponen un estado de pandemia también otra vuelta declara en pandemia y no demos la dirimencia no creo igual ustedes no se salvan del examen a ver dice el hongo negro mejor dicho no se salvan de ingresar a ver claro pregunta ¿qué cosa produce el hongo negro? asteriosclerosis lee bien chibolito lee bien lee bien hongo profe hongo no sé siempre se utiliza la palabra mico para hongos mucor mucormicosis mucosis ya la mucormicosis la mucormicosis ojo eso también anda de moda la variante Delta siempre seguida de su hongo el hongo negro 50 la variante brasileña del coronavirus ahora es conocida como gama variante gama profe alfa era Reino Unido beta era Sudáfrica no delta es India gama es y la de profe listo la de la de no existe profe dentro de lo que es la OMS no existe la EPSI 51 uy esa pregunta el partido inaugural de la Eurocopa toma en cuenta que este banquito fue hecho poco antes del examen de admisión de ordinario ¿cuál fue el partido inaugural Italia Turquía Italia salió terminó siendo el campeón de la Eurocopa interesante dato partido inaugural y posteriormente campeón muy bien sigamos 52 esto sí les creo chibolitos les creo ¿cómo se llama el inventor? yo creo que es teléfono creo teléfono muy bien Alexander Graham Bell profe inventó el teléfono esto lo vamos a repasar de acá un ratito ya esto lo vamos a repasar de acá un ratito seguimos seguimos ya son las 10 ya son las 10 hasta las 11 pues vamos a seguir ya no te preocupes sigamos sigamos dice no es parte de las 7 maravillas del mundo moderno mundo moderno desde Egipto ya ciudad de Petra ¿dónde está la ciudad de Petra? dime ¿dónde está? Jordania Jordania perdón la pregunta más difícil del mundo ¿dónde está Machu Picchu? Perú 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 la gran pregunta la gran incógnita la gran Nurea China en Japón en Corea ¿dónde está el Cristo Redentor? Brasil 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 Listo ¿cuál no forma parte? las pirámides de Egipto ¿cuáles eran las maravillas del mundo antiguo? los jardines colgantes los jardines el coloso de Rodas el faro de Alejandría el jupiter olímpico el escudo de Zeus no me acuerdo del escudo de un tal escudo pero es la estatua de Zeus ¿cuál más estaba? el coloso de Rodas el mausoleo de Mausolo y el templo de Diana además de las pirámides ahora ¿qué maravillas del mundo moderno faltan aquí? el Chichén Itza la pirámide de Tachmajal el coliseo coliseo romano el Tachmajal y el Coliseo de aquí simplemente lo más difícil ¿dónde está el Tachmajal? la India la India ya no te olvides Coliseo Romano obviamente Roma capital de Italia y Chichén Itza en México 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 cultura general profe en México hay una península la famosa península del Yucatán donde según algunos científicos pudo caer el meteorito que terminó matando a tus antepasados los dinosaurios listo 54 esto esto no hemos hecho mira esto no hemos hecho hasta ahora pero debería saberlo 7 maravillas naturales ¿cuál de estos compadritos es parte de las 7 maravillas naturales? Amazonas ¿dónde profesor? compañero compañero ¿dónde lees Amazonas? porque Amazonas también forma parte de esa claro ya a ver responda la ve la ve es parte de la montaña de mesas las montañas de la mesa machazo porfa ¿y cuáles son? ojo acá ahorita vamos a hacer el parque nacional no sé hay un ojito acá por favor ojito acá maravillas naturales ya no hemos hecho hasta ahora maravillas naturales pero lo vamos a hacer así que no te preocupes pero ten mucho cuidado ten mucho cuidado con esa parte ten mucho cuidado especialmente con esa parte ¿ya? ahora mira Parque Nacional del Río Aviseo y Parque Nacional del Huascarán ¿qué cosas son? son patrimonio cultural inmaterial o mejor dicho material ¿no? material de la nación material de Perú patrimonio cultural material los parques nacionales material profe ya te iba a preguntar las montañas rocayosas ¿dónde están? en Estados Unidos son su cordillero ¿no? a lo largo de todo Norteamérica los montes apeninos ¿dónde están? están en Italia profe maravillas naturales ojito ojito de acá a un rato mira te debo dos temitas tenemos que hablar de las maravillas naturales y tenemos que hablar de estos inventos de acá a un rato vamos a mencionar algunas partes ¿ya? para que nos dé un poco de espacio aquí no va a entrar las maravillas naturales 55 mira otra pregunta clave ¿no es parte de los patrimonios culturales inmateriales del Perú? patrimonios culturales inmateriales Estela Raimondi Santoro Histórico de Machu Picchu cito arqueológico de la cultura Wali fortaleza de Sacsayhuaman o las cabezas clavas las cabezas clavas profe dice no es parte de los patrimonios culturales inmateriales ajá profe parece que hay un error en la pregunta dice no es parte de los patrimonios culturales inmateriales aquí claro debería decir materiales debería decir materiales a ver pero vamos viendo en el Perú hay patrimonios culturales materiales e inmateriales ya ¿quién hace la declaratoria de patrimonio cultural? la UNESCO UNESCO la UNESCO ¿qué es la UNESCO? la UNESCO la UNESCO la UNESCO la UNESCO la UNESCO de las Naciones Unidas para tres cosas la educación ya la educación ¿qué más? UNESCO ¿ah? esto ya segunda vez que les he dicho de todos los seminarios que ya hemos hecho segunda vez que les digo ¿qué es la UNESCO? hablen al toque ¿qué es la UNESCO? ciencia y cultura muy bien educación ciencia y cultura esa es la UNESCO ¿ya? la UNESCO es la encargada entonces de mencionar a los patrimonios culturales tanto materiales como los inmateriales profe ¿hay muchos patrimonios materiales inmateriales en Perú? sí son varios son varios podrían preguntarte es probable es muy probable que te pregunten esta parte es muy probable pero tú no debes preocuparte por ejemplo mira dentro de los patrimonios culturales materiales siempre toma en cuenta los centros históricos centros históricos por ejemplo ¿de qué ciudades son centros ¿de qué ciudades sus centros históricos son patrimonios culturales materiales? fácil Cusco Arequipa y Lima mira ya tienes tres centros históricos centros históricos de Cusco Arequipa y Lima listo profe dame otro dato ¿qué otro lugar es patrimonio cultural material? aquí lo tienes santuario histórico de Machu Picchu santuario histórico de Machu Picchu profe ¿qué otro lugar es patrimonio material? también por aquí lo tienes el parque nacional de Huascarán también es patrimonio cultural material material del Perú profe ¿qué otro sitio que otro lugar es también considerado patrimonio cultural material? ¿de qué culturas son las cabezas clavas? a ver recuerda dime Chavín Listo Chavín profe también Chavín es parte del patrimonio cultural material del Perú también Chavín también Chavín a ver pregunta ¿cómo se llama este famoso parque nacional que incluye a Cusco Madre de Dios etcétera ¿cómo se llama ese famoso parque nacional? ¿El Manu? Manu Manu también profe es parte de los patrimonios culturales materiales ahora aquí te dije también ¿qué otro parque ¿qué otro patrimonio cultural material tenemos también? el Parque Nacional del Río Aviseo así que aquí le pones dime dime Megantoni profe no Megantoni es muy reciente todavía es muy reciente ya ahora a nivel de Perú a nivel de Perú ¿cuál es la cultura más antigua? en Perú cultura Chavín profe o mejor dicho ¿cuál es esta? ¿cuál es esta? claro en realidad es un descubrimiento que se hizo en Lima justo por las cercanías de Lima hay una ciudad allí que se considera una de las más antiguas Caral Caral también profe es patrimonio cultural dime civilización Caral es civilización ya póngalecito porfa sí 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 por ahí estaba dudando no es cultura civilización póngale Caral póngale Caral patrimonio cultural material también ¿cuántos en sí? ¿cuántos patrimonios hay? 11 11 patrimonios centros históricos ya tienes 3 3 4 5 6 7 8 9 profe faltan dos solamente faltan dos a ver las famosas miren ¿cómo se llaman estos jeroglifos famosos que están en las cercanías de Ica? las líneas de muy bien también las líneas de Nazca son patrimonio cultural material profe solo falta una que es lo más logrado profe eso solo falta una profe ¿cuál faltará? ¿cuál faltará? tú dime a ver ¿cómo se llamaba la capital del imperio Chimú de los Chimús Chimús ¿cómo se llama esta famosa ciudadela de barro? este chan-chan profe chan-chan muy bien añades esta lista chan-chan ¿ya? chan-chan profe la ciudadela de barro de chan-chan listo ahí tienen los 11 patrimonios culturales materiales materiales el parque nacional de río aviseo parque nacional de huascarán la ciudad de caral el parque nacional del mano centro histórico de cusco arequipa lima las líneas de nazca chan-chan la ciudadela esta ciudad de barro esta ciudad de barro la el sitio arqueológico de la cultura chaví y el santuario histórico de machu pichu son todos esos los patrimonios culturales materiales del perú ahora aquí pues en realidad debería decir en realidad cuál sería la respuesta deberías borrar el no deberías borrar y la respuesta sería esta santuario histórico de machu de machu pichu ya listo listo sitio arqueológico de cultura guarí no es patrimonio cultural material del perú listo niños listo ahí tenemos ahora mira nos dice nos dice nos dice eh podría ser podría ser ¿no? pero me parece me parece que por el problema que está habiendo ¿no? justamente eso es un poco de realidad regional ¿no? ustedes saben que en estos momentos Choquequira está en el ojo de la tormenta justo por un asunto de límites ¿no? ahí está pues en problemas la provincia de Anta etcétera hay todo un problema actualmente con Choquequira 56 dice no es parte de los patrimonios culturales materiales la pregunta está bien formulada en este caso a ver lee todo ¿cuál no es parte de los patrimonios culturales materiales? léelo a ver te pregunto ¿Centro Histórico de Arequipa es patrimonio cultural material? ¿sí o no? sí sí profesor ¿Centro Histórico de Lima? también también ¿Centro Histórico de Cusco podría ser también? sí ¿Cusco? también también profe ¿queden estos dos? ¿queden estos dos? a ver protección del puente que es Huachaca te voy dando el dato es patrimonio cultural inmaterial inmaterial entonces la respuesta inmaterial y esto es de Cusco pregunta de examen puede ser el puente que es Huachaca es muy famoso en nuestra en nuestra realidad es patrimonio cultural inmaterial esta es la respuesta profe ¿por qué no serían los bailarines? los bailarines son materia son materiales los bailarines la danza eso más bien también te tengo que decir la danza de las tijeras ese es patrimonio cultural inmaterial también es patrimonio cultural inmaterial la danza no los bailarines la danza ¿ya? listo eso también lo tenemos que hacer de acá un rato 57 el actual director de la organización mundial de la salud ¿quién es? Javier Pérez de Cuellar ¿a cuál? Tedros ya Tedros Adán justamente les dice ay cierto profe perdón les dice la primera les dice y sí y sí perdónenle 58 cultura general pura y dura dice según la revista Time son los personajes del año la revista Time se encarga de dar esta suerte de ranking diciendo el personaje del año 2019 2020 en este caso nos preguntan ¿quiénes fueron elegidos como los personajes del año pasado 2020? hay alternativas Greta Thunberg esta niña activista ambientalista Tedros Adanon Donald Trump y el Papa Francisco Joe Biden y Tedros Adanon Greta Donald Trump Joe Biden y Kamala Harris respuesta la respuesta es la E y vamos dando un poco de marco Greta Thunberg fue una bueno sigue siendo todavía no ha muerto es una activista ambientalista ¿no? ella fue personaje del año pero del año 2019 Tedros Adanon ya lo conocen es actualmente ¿qué cargo ocupa? director de la OMS el Papa Francisco pues es la máxima figura de autoridad de la iglesia católica Donald Trump fue el expresidente de Estados Unidos Joe Biden ¿qué es? es el actual presidente de Estados Unidos cultura general ¿ah? no te vayas a olvidar actual presidente Kamala Harris unido Kamala Harris viene a ser la actual vicepresidenta de Estados Unidos ¿ya? ¿listo? no hay que confundirnos con los nombres ¿ya? genial sigamos realidad regional 59 el colegio de repente por aquí hay alguien de ese colegio de artes y ciencias fue fruto de la unión a ver antes que me respondas el colegio de artes y ciencias ¿qué colegio sería actualmente? queda en la plaza San Francisco tiene un burrito en la entrada ciencias ciencias el colegio ciencias con sopladas y respondes el colegio ciencias ¿no? a ver mira antes de contar anécdotas esto también lo teníamos que hacer pero por cuestiones de feria y por cuestiones de señal no hemos podido hacerlo igual te lo voy a mencionar por acá mira el colegio ciencias en sus inicios se produce por una fusión en los inicios o sea estoy hablando más o menos más o menos más o menos de los años 1800 por ahí más o menos ¿quiénes se reunieron profe? ¿quiénes se juntaron para formar el colegio ciencias? anota el dato el colegio san bernardo que se ubica en la calle que se ubicaba en la calle del mismo nombre y el colegio san francisco de borja que actualmente sigue existiendo ¿dónde está esto? en la plazoleta tricentenario ¿dónde está profe? la plazoleta tricentenario está encima o está en la parte en la calle que da hacia la plazoleta nazarenas ¿no? esto está por la catedral del Cusco de repente les hago un mapita después en la plazoleta tricentenario ah ojo cultura general ¿no? si aquí está la plazoleta tricentenario por aquí hay una esquina donde está la cuesta del almirante donde se ubica el primer museo el primer museo del Cusco ¿no? hay un museo por acá que le pertenece al Eusage es el primero del Cusco ¿no? cultura general a ver vamos viendo un poco esta parte ¿no? hay una preguntita justamente está por acá dice tiene que ver con esto según el Congreso de la República el colegio más antiguo del Perú cultura general ¿cuál sería? San Francisco de Borja San Francisco de Borja aunque no lo crean ciencias tengan cuidado con esta pregunta ojo el colegio más antiguo del Perú es es el colegio nacional de ciencias en Cusco ciencias profe dame más datos sorpréndeme ya el colegio ciencias el colegio Clorinda Mato de Turda y la gran unidad escolar esto creado en los años 50 la gran unidad escolar Garcilaso de la Vega estos tres se consideran pregunta de cultura general colegios emblemáticos colegios emblemáticos ya listo cultura general en Cusco los colegios emblemáticos ¿cuáles son? colegio nacional de ciencias colegio Clorinda Mato de Turne y la gran unidad escolar Inca Garcilaso de la Vega ya cuidado con eso cuidado que entra tu examen cuidado que entra tu examen listo seguimos literatura de nuevo autor de la obra Frankenstein esto te dije en el primer seminario ¿quién es la autora de la obra? autora mira ya te suplé aunque todas son mujeres ¿cuáles? Mary Shelley Mary Shelley Mary Shelley es la hija de Mary Wallstonecraft siempre te dije recuerda esa relación ¿qué escribió el profe Mary Wallstonecraft? la vindicación o reivindicación de los derechos de la mujer reivindicación de los derechos de la mujer listo ¿qué escribió Mary Shelley? Frankenstein cultura general ¿qué escribió la señorita o señora Luisa May Alcott? di mujercitas 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 muy bien ¿qué escribió Charlotte Brandt? un libro famoso J.R. un libro famoso Olimpá de Gouyes ah recuerda ella es la que reclamaba los derechos la declaración de los derechos de la mujer en el marco de una revolución que acaeció en 1789 ¿qué revolución es? la revolución francesa ya esto en el año 1789 ah recordando esto pregunta la primera constitución del mundo en el año 1887 ¿en dónde se produjo? ¿en Francia o en Estados Unidos? Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos la primera constitución del mundo ya listo seguimos con literatura 62 autor de la obra Crimen y Castigo Diodor Dostoyev Dostoyev muy bien Julio Verne Julio Verne es autor siempre sus libros tienen que ver con viajes te lo demuestro bien te lo demuestro viaje al centro de la viaje al centro de la tierra viaje al centro de la tierra 20.000 leguas de viaje submarino otra la vuelta al mundo en 80 días justo se va a decir ese trofeo todo tiene que ver con viajes con Julio Verne de esa manera te vas a acordar la vuelta al mundo en 80 días ¿no? la vuelta al mundo en 80 días listo otra obrita de Dostoyevsky a ver te creo otra obrita de Dostoyevsky hay una obra que se llama El Gran Inquisidor sería bueno que la leas es muy interesante y es cortita El Gran Inquisidor a ver dime ¿cuál es la obra cumbre de Franz metamorfosis? la metamorfosis si te digo las metamorfosis ¿cuál sería tu respuesta? no sé es de otra ¿de quién es? ¿de quién es las metamorfosis? ¿de quién era? te dije de un tal Ovidio ¿no? las metamorfosis a ver dime una obra de Oscar Wilde Oscar Wilde tiene dos obras cumple Oscar Wilde dime unita El fantasma de Canterbury ¿verdadero o falso? Oscar Wilde escribió el retrato de Dorian Gray ¿verdadero o falso? ¿verdadero? ¿verdadero? también anota el retrato de Dorian Gray sí profesor aunque no lo crean todos estos temas lo hacíamos en pizarra bueno en aquel momento cuando todavía había cultura general hicimos bastante pizarra en aquel momento 63 ahora solo es banquito 63 dice religión cuidado que te venga en el examen religión la religión con mayor cantidad de adeptos es ahora pe ahora pe chivolito ahora pe ahora pe cristianismo 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 profe perfecto muy bien el cristianismo yo estaba dudando por el el cristianismo va a incluir el catolicismo y el protestantismo ya no no voy a incidir mucho en esto porque a lo mejor ni a lo mejor ni entra tan específico solo un par de cosas ya el libro sagrado del cristianismo va a ser la biblia el corán la biblia de dónde es libro sagrado del corán del islam y no se olviden islam está de moda ¿por qué? porque los talibanes que tomaron kabul son islámicos ya no te olvides el libro sagrado del budismo ¿cuál es? respuesta no existe no tiene un libro sagrado el budismo solamente tiene tiene una suerte de casi pongo siete ensayos no sé en qué estoy pensando tiene una suerte de reglas morales tiene unas reglas morales el budismo ¿no? ¿quién es la máxima figura del budismo? Buda Buda nombre verdadero de Buda no sé profe Siddhartha Siddhartha Gautama alias Buda Siddhartha Gautama listo libro sagrado del hinduismo los famosos Vedas los Vedas o las Vedas ¿no? como quieras libro sagrado del judaísmo la Torah Torah o también llamada Tanakh cualquiera de los dos Torah o Tanakh profe dame el orden en primer lugar más adeptos cristianismo segundo lugar el Islam tercer lugar el hinduismo cuarto lugar está entre el budismo y el judaísmo ya me parece que es todo lo que deberías saber la Torah como ya dijiste igual aquí la Torah ¿no? la Torah los Vedas hinduismo Corán Islam Biblia cristianismo libro de Mormón ya pues no te pases dos libro de Mormón así le llaman pues sesenta y cinco el partido político peruano que alcanzó en mayor número de veces el sillón presidencial ay 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 te creo ahora pero más abajo Perú posible cambio 90 renovación popular partido aprista peruano o fuerza o fuerza popular fuerza popular profe fuerza popular aguanta 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 hay algo raro hay algo hay algo raro borra fuerza popular y ponle acción popular sí profesor ahora sí respuesta acción popular acción popular hábil te crees ¿no? hay profe acción popular sí ¿cuántas veces? cuatro te digo cuando dos veces dos veces el fundador ¿quién es el fundador de acción popular? Fernando Belaunde Fernando Belaunde Terry dos veces dos veces en dos periodos uno en su primer periodo un golpe militar a cargo ¿de quién? del general Juan Velasco Alvarado Juan Velasco Alvarado que a su vez sufrió un golpe de estado fruto de quién Francisco Morales Bermude listo luego se convoca asamblea constituyente se crea la constitución de 1979 Morales Bermude convoca elecciones ¿quién sale elegido? Fernando Belaunde Terry en los años ochenta en los años ochenta profe hay un conflicto empieza el conflicto armado empieza a aparecer el terrorismo primero la figura del jefe líder de Sendero Luminoso ¿quién es? Abid Guzmán Reynoso listo profe pero al mismo tiempo aparece también el movimiento revolucionario de Tupac Amaru el MRTA ¿quién era la figura? Víctor Polay Campos listo profe mira dos movimientos subversivos dos movimientos terroristas para esta época sale Belaunde Terry entra el gobierno el primer gobierno aprista de la historia con Alan García Pérez se produce la devaluación del INTI sale Alan García Pérez en los años 90 entra un chinito con su tractor derrotando al Fredemo donde estaba Mario Vargas Llosa ¿quién es? Alberto Fujimori Fujimori que era decano de la Universidad Agraria ¿no? era decano justamente de la carrera de ingeniería de ingeniería agrónoma listo luego él él en el año 1992 hace el famoso autoguelpe ¿qué fecha? el 5 de abril de 1992 ahora recuerda que te dije tienes que acordarte siempre la fecha del 5 de abril ¿por qué? porque el 5 de abril de 1879 ¿con quién vamos a tener la guerra? Chile Chile ¿conoces la guerra? Guerra del Pacífico ¿listo profe? en el año 1993 por ahí se convoca una asamblea constituyente no congreso constituyente y se elabora la constitución del 93 listo en el 95 el chino Fujimori le gana a Javier Pérez de Cuellar y sigue un mandato más parece entonces ya aparecen casos de corrupción aparecen los diarios ya empiezan a matar gente etcétera etcétera ¿quién era el jefe de inteligencia del gobierno de Fujimori? el señor Vladimir Monté Montesinos que recientemente ha sido trasladado a un penal ¿a qué penal ha sido trasladado? al penal de Piedras Gordas justo se iba a decir eso profe no era de mujeres nada más Vladimir Montesinos Torres muy bien luego profe en el año 2000 el chinito por un fraude electoral bastante bien ejecutado por el señor Vladimir Montesinos Torres vuelve a ganar en segunda vuelta ¿quién? al Cholo Santo y Sagrado Alejandro Toledo Manrique ¿no? Alejandro Toledo Manrique Alejandro Toledo Manrique en represalia en respuesta a este fraude electoral ¿qué cosa convoca? la marcha más multitudinaria que ha tenido el Perú ¿cuál es? la marcha de los cuatro 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 muy bien listo después se descubren los casos sale el bladivideo explota toda la la corrupción y el chinito renuncia por fax pero el Congreso de la República no acepta su renuncia y decir debacarlo por incapacidad moral bien después se elige al presidente del Congreso como presidente transitorio del Perú ¿a quién se elige? justamente al que va a ser presidente también del partido Acción Popular Valentín Paniagua Corazón tercera persona del partido Acción Popular que asume la presidencia de la República Valentín Paniagua Corazón sigo con la reseña Paniagua Corazón llama a elecciones entra Alejandro Toledo Manrique superando al señor Alan García que estaba tentando un segundo mandato en el tiempo de Alejandro Toledo se firman los tratados de libre comercio TLC etcétera listo después ¿entra quién? entra el señor Alan García Pérez por segunda vez en la época de Alan García Pérez se da un caso importante que siempre se lo recuerdan el famoso Baguazo ¿cuándo fue el Baguazo? 5 de junio del año 2009 sale el señor Alan García Pérez ¿quién entra? Ollanta Humala Tazo el año 2011 ¿a quién le gana por primera vez? a Keiko Sofía Fujimori y Gucci listo entra el señor Humala el señor Humala se le recuerda ¿por qué? sobre todo por los programas sociales programas sociales ¿no? por ejemplo beca 18 pensión 65 los desayunos Cali Warma Cali Runa etcétera ¿todo esto es producto de quién? del gobierno de Ollanta Humala Tazo 2011 2016 profe por segunda vez Keiko postula llega a segunda vuelta con el señor PPK justamente estamos hablando por acá de PPK PPK profe PPK ¿cuándo renuncia PPK? el tío PPK renuncia un 21 de marzo del año 2018 un 21 de marzo del año 2018 renuncia tu amigo PPK ¿cuándo renuncia PPK profe? dos opciones su primer vicepresidente que al final va a asumir la presidencia de la república ¿quién va a ser? Vizcarra 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 ¿quién era pero la segunda vicepresidenta que según ella ha sido presidente de Perú ¿quién era? Mercedes 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 Araos listo profe sigamos con la reseña entre el señor Vizcarra justamente poco después de la renuncia de PPK asume cargo Vizcarra asume cargo Vizcarra más o menos más o menos más o menos el 30 de septiembre del año 2019 el señor Vizcarra disuelve el congreso de la república pero pero se le descubren todos los casos de corrupción incluyendo posteriormente el vacuna por lo cual el señor Vizcarra va a ser vacado y es en este momento donde ingresa la cuarta persona de acción popular a asumir la presidencia de la república ¿de quién hablamos? Manuel Merino de Lama mira toda esa reseña para contarte los cuatro presidentes de acción popular ¿ya? espero hayas tomado nota pregunta sesenta y siete pregunta sesenta y siete desempeña actualmente desempeña actualmente el cargo se está riendo dice muy muy corta la reseña ¿no? y eso que no hemos hablado a grandes rasgos solo un resumen de abajo desempeña el cargo de ministro de relaciones exteriores respuesta Manuel Carrasco esto sí lo debes saber relaciones exteriores Oscar Maur ojo ojo él es entonces el nuevo canciller ¿quién era el antiguo? Béjar el antiguo el antiguo canciller cuando sale Béjar ¿quién entra? Oscar Pedro Franke ministro de economía Juan Manuel Carrasco justicia ¿quién es? Aníbal Torres Torres muy bien Aníbal Torres ministro de la mujer Durán creo Anaí Anaís Durán Anaí Durán listo bastante cuestionada también Anaí Durán chévere muy bien chibolito mira estamos estamos preguntas sesenta y ocho ya son las diez y cuarenta dice personaje político quien fuera dos veces presidente del Perú conocido por el famoso caso de la página once motivo por el cual se genera el golpe de estado en su contra respuesta dos veces dos veces presidente del Perú página once Alan García le hicieron un golpe de estado Fujimori a Fujimori le hicieron Fernando Belaúndeter no Fernando Belaúndeter y profe pregunta de cultura general ¿cuántas veces fue presidente de la república Alberto Fujimori? dos dos tres tres claro el noventa el noventa y cinco y el dos mil ahora claro profe pero el dos mil fue fraude pero le dieron las credenciales ¿sí o no? ajá profe listo profe Alejandro Toledo ¿en qué caso está metido? Lava Jato Lava Jato Lava Jato Lava Jato profe Alan García Pérez ¿cómo murió? Baguas suicidio ¿cuándo le descubrieron? pues el caso de Lava Jato y no te olvides cinco de junio de del año dos mil nueve el famoso Baguas el Baguas que ensombreció el régimen aprista Velasco Alvarado profe el autor de la reforma Agraria 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 ¿no? Listo sigamos sesenta y nueve el debate presidencial en el marco del año del bicentenario tuvo lugar en las siguientes fechas esto se refiere a la primera vuelta sí profesor tendrás que hacer memoria es interesante la primera vuelta en las camas sus 27 28 y 29 de marzo ¿por qué? porque eran varios candidatos eran varios candidatos ¿están seguros que es esta respuesta o será esta? a ver elige una 27 28 29 29 30 31 ¿cuál será? la C profe voy por la C la E la E la E la E justamente esto se dio en plena Semana Santa era Semana Santa esas fechas ya listo 70 fue un famoso eslogan o sea una frase que sintetizaba las intenciones de la reforma Agraria cultura general hablen con sus padres háblale a tu abuelito dice reforma Agraria la tierra y el hombre van de la mano la tierra en servicio del hombre el hombre trabaja la tierra que le da de comer la tierra sirve el hombre la medida que éste la cuida la tierra es de quien la trabaja respuesta la E la E la E profe ¿qué cosa elimina la reforma Agraria? la figura de los famosos hacendados esto que delimina los hacendados 71 el horario de votación para estas elecciones fue de 8 a 9 pm 8 a 8 7 a 9 ¿qué más tenemos por acá? 9 a 9 o 7 a 7 8 a 7 7 a 7 7 a 7 7 a 7 muy bien sigamos 72 la llegada de la primera vacuna al Perú fue el ya no te olvides sabemos hablar 7 de febrero profe muy bien cambiemos de color muy bien 73 hace un rato lo dije la primera vacancia presidencial por incapacidad moral se dio con quién Alberto muy bien Sagasti asume la presidencia transitoria de la república Manuel Merino presidente transitorio Martín Vizcarra por sucesión era vicepresidente y asume la presidencia Keiko nada que ver ¿no? Keiko recuerda Pepe K y señora K diciendo que si no le ganaste Keiko no tuviste infancia ¿qué fue? Listo presidente Sagasti Francisco Sagasti entonces es del partido morado Manuel Merino acción popular Vizcarra pues ¿no? del partido de PPK peruanos por el cambio en aquella época aunque después claro se desligó ¿no? y al final quedó sin ningún partido pero en aquella época puede ser el partido de PPK ¿ya? Listo Profe Francisco Sagasti Francisco Sagasti termina su mandato es decir no renuncia no lo vacan termina su mandato Martín Vizcarra es vacado y Manuel Merino renuncia renuncia ¿ya? muy bien y Alberto Fujimori renuncia pero no le aceptan su renuncia y al final va a ser vacado ¿ya? no te olvides setenta y cuatro también ya te lo dije en la reseña los programas sociales bla 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 son obra de muy bien tomar muy bien tomar ya recuerda Alejandro Toledo las firmas de los tratados de libre comercio recuerda recuerda ¿listo? setenta y cinco volvemos a literatura autor de la obra historia de Dios de dos ciudades ¿cuál es? habla chibolito profe Esopo Esopo era un autor griego que se le atribuye las famosas fábulas de eso Nicolás Maquiavelo escribió el famoso libro llamado El Príncipe Paolo Coelho escribe el famoso libro llamado El Alquimista te dejo dos alternativas te estoy ayudando Christian Hans Andersen o la B Charles Dickens la B la A no Charles Dickens además Charles Dickens la champa está fallando la champa está fallando es que tiene que mejor champion tiene que funcionar el sábado descarga tu champo hoy día el sábado te tiene que resultar en la calle de Pinoche cuento cómo darle a ti no profe si había dos no a ver pasa cuando sucede ¿qué libro escribió Charles Dickens? uno famoso uno que se suele ver bastante en Navidad un cuento de Navidad supongo que viste la historia del señor Scrooge los fantasos de la Navidad pasada presente futuro él lo escribió Charles Dickens listo y Hans Christian Andersen profe ¿qué cosa escribió? él es un autor te lo sugiero te lo recomiendo bastante autor de cuentos hay muchos cuentos hay muchos cuentos que escribió Christian Hans Andersen en el marco de la Navidad por ejemplo él es el autor de la famosa niña de los cerillos es una historia bastante melancólica y triste si algún día tienes oportunidad de verla de repente esta noche solo dura 10 minutos 8 minutos creo te la sugiero te la recomiendo listo 76 autor de la obra El Principito ya no me falles por favor la D quien escribió la obra El Principito no me falles no me falles la D la D seguro ya muy bien profe la D a ver El Principito pues trata sobre un aviador que se encuentra bueno que su avión ha tenido un desperfecto etcétera y se encuentra con el Principito sí 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 estoy leyendo el chat no te preocupes estoy leyendo el chat estoy leyendo el chat no te preocupes no te preocupes ya es un aviador a ver ¿por qué te digo aviador? el autor también era aviador y te cuento una pequeña anécdota para que nunca te olvides del Principito profe ¿cómo muere Antoine de Saint-Exupéry? en realidad no se sabe resulta que el autor del Principito que era aviador realizó un viaje en avión y el avión desapareció hasta ahora no se sabe el paradero del avión no aparece no se sabe el paradero tampoco de Antoine de Saint-Exupéry y si leíste la obra el final de la vida del autor del Principito coincide también con el final del libro porque el Principito desaparece y en la vida real el autor también porque no se llegó a encontrar su cadáver ni nada por el estilo curiosidades literarias para que nunca te olvides de este autor sigamos Richard Bach es autor de qué obra una que también te recomiendo que leas de repente lo puedes hacer antes de tu examen te va a animar bastante Juan Salvador Gaviota Jorge Luis Borges autor de qué libro Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges Ernesto Sábato Mark Twain de nuevo a ver díctame un libro de Borges 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 se le recuerda por qué Borges es un autor literario bastante conocido que curiosamente nunca gana el premio Nobel no sé por qué y que terminó ciego al final de su vida mira imagínate un escritor ciego qué terrible un escritor ciego a ver ustedes mismos díctame un libro de Jorge Luis Borges uno al menos para poder para poder tener una noción un librito de Jorge Luis Borges cualquiera un librito a ver un librito ya ya me han dado uno por allí a ver otro librito otro librito uno que quizás sea un poquito más conocido del señor Borges también admirado por Vargas Llosa admirado por por Gabriel García Márquez no vamos a anotar este librito ya el hacedor recomendadísimo leer a Borges el hacedor ya muy bien y ficciones profesor toda la clase está en Facebook no te preocupes dime dime y ficciones también 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 sí sí también ficciones Ernesto Sábato como anécdota antes de ingresar a medicina me terminé leyendo ese libro de Ernesto Sábato cuál es el túnel el túnel un libro interesante ¿no? para tu época sobre todo para tu época porque profe porque este libro te habla hasta qué punto una persona puede llegar a ser tóxica era tan tóxico el tío era tan tóxico el tío que terminó matando a la mujer que amaba a ese nivel es 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 cortito el libro también es cortito y le hace honor al nombre muy cortito pero muy interesante sigamos 77 encargado de dar el golpe de estado al gobierno de Velasco Alvarado y luego llamar a elecciones donde Fernando Belón de Terry obtiene por segunda vez el sillón presidencial respuesta Francisco Morales exacto Francisco Morales acá también hay anécdota acá también anécdota se dice que Velasco Alvarado estaba planeando dentro de sus planes estaba recuperar Tarapacá imagínate recuperar Arica y Tarapacá se enteró el señor Morales Bermúdez y no quiso no quiso y le dijo no está está güey y le hizo el golpe quién va a estar peleando y le hizo el golpe de estado imagínate imagínate así estamos Manuel Odría expresidente de la república Víctor Raúl Ayala de la Torre fundador del partido aprista peruano Alfonso Barrantes Ligán llamado Frejolito creador del famoso programa Vaso de Leche él creó el vaso de leche Alfonso Barrantes Ligán Luis Bedoya Reyes otro político cuidado con él ojo le voy a poner ojo porque él falleció este año ojo fallecido el año 2021 llamado el Tucán fundador del famoso PPC del partido popular cristiano fundador del PPC ya listo ahí tienes más datos de cultura general cuidado con Luis Bedoya Reyes fallecido este año no vaya a ser que te pregunten ¿no? ¿qué famoso personaje político nos ha dejado este año en medio de la pandemia Luis Bedoya Reyes alias el Tucán 78 uy esta pregunta me pareció raro que no venga por algo será pero debería venir por ahora el atentado acaecido en Vizcatán a ver recuerda hubo un atentado terrorista en Vizcatán murieron muchas personas ¿no? ocurrió un domingo 23 de mayo pregunta ¿a quién se atribuyó este atentado? Sendero Luminoso profe a ver vamos a hacer una memoria la figura máxima de Sendero Luminoso Abimael Guzmán cayó figura máxima del MRTA ya te dije Víctor Polay Campos Víctor Polay Campos las Farc profe ¿de dónde es este movimiento terrorista de Colombia? Colombia Patria Roja es un movimiento político de extrema izquierda esta es la respuesta el MPCP profe ¿qué significa eso? Militarizado Partido Comunista Comunista del Perú a ellos se les atribuyó el atentado en Vizcatán al militarizado Partido Comunista del Perú ya no a Sendero Luminoso porque solo existen remanentes a ellos fue según el informe de inteligencia pregunta 79 conocido como el famoso solitario de Sayán respuesta Faustino Faustino Sánchez Carrión pregunta de cultura general ¿cómo se le llamaba al señor Andrés Abelino el brujo de los andes el brujo de los andes el brujo de los andes listo listo profe Alfonso Ugarte Bolognes y Miguel Grau son bueno son héroes ¿no? son héroes de la república son héroes ¿en qué combate cae Miguel Grau Seminario? 2 de mayo ya Bolognes y Ugarte a ver vamos a hacer un poco de memoria ¿dónde se desarrolla la lucha donde cae Miguel Grau Seminario? ¿en la tierra o en el mar? en el mar en el mar ¿y cuando es en el mar cómo le llamas? combate o batalla combate 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 de angamos el combate de angamos listo ahí está Francisco Bolognes y Alfonso Ugarte ¿en qué cae? ¿en un combate o en una batalla? batalla una batalla porque se dio en tierra ¿en qué batalla caen? ¿de dónde se lanzó Alfonso Ugarte según las tradiciones? el muero de Arica la batalla de Arica y Bolognesi su famosa frase hasta quemar el último cartucho ahora Faustino Sánchez Carrión justamente junto junto con el señor Javier de Luna Pizarro que como te dije el sábado venía a ser una figura Javier de Luna bueno Javier de Luna Pizarro son los creadores o de los que más aportaron para la creación para la redacción de la famosa Madre de las Constituciones ¿de qué año es la Madre de las Constituciones? sorpréndeme ¿de qué año es? mil ochocientos veintiséis 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 seguros ¿no es veintiocho? veintiséis a ver ¿qué dicen los demás? muy bien veintiocho veintiocho no te olvides la Madre de las Constituciones Javier de Luna Pizarro y Faustino Sánchez Carrión ochenta esta es fácil la primera constitución del mundo elaborada en mil ochocientos ochenta y siete ¿de quién es? esto cámbiale mil setecientos ¿de quién es? ¿o dónde rige? ¿en qué país rige actualmente? Estados Unidos recuerda la constitución francesa sale para mil setecientos noventa y uno y es la segunda a nivel mundial ochenta y uno ya estamos acabando no te duermas no te caigas no te salgas ochenta y uno ochenta y uno el primer país ah mujeres el primer país que adoptó el voto femenino ¿quién fue? Nueva Zelanda Nueva Zelanda ah chichi ya habían sabido muy bien profe Nueva Zelanda Nueva Zelanda muy bien Nueva Zelanda ¿en qué año? por si acaso ¿no? mira para que veas la época mil ochocientos noventa y tres todavía profe mil ochocientos noventa y tres ¿ya? ¿listo? ochenta y dos el veinticinco esto también podría entrar el veinticinco dime dime alguien me está escribiendo dime te leo no te escucho porque no estás usando el audio te leo ah ya ¿qué conflicto? ay Afganistán creo que había una pregunta atrás aunque si hablamos ¿no? de Afganistán a ver da como un ratito entonces no te preocupes aunque hay una clase grabada enterita de Afganistán ¿cierto? me estoy confundiendo ¿hay una clase grabada de Afganistán? ¿sí no? profe sí 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 también hay una hay una clase pero igual vamos a comentar un poquito de Afganistán está en la página claro como no como no le dan like como no le dan like no saben pues no saben a ver les paso el link de la página ya ahí lo pueden encontrar a ver un toque listo les voy a pasar ya ahí está ahí está la página ahí está la página y lo pueden buscar esa parte ya ahí lo pueden buscar esa parte listo oye tan tarde chibolito tan tarde tan tarde seguimos pues mira a ver esta preguntita por favor puede ser peligrosa 25 de febrero del 2021 una señora memoriza el nombre Ana Estrada obtiene el beneplácito de la justicia para lee bien las opciones y por deducción tú mismo dime por deducción ¿cuál sería tu respuesta? ¿cuál sería tu respuesta? mira obtiene permiso ¿no? casi un permiso de la justicia peruana para practicar sin eutanasia una eutanasia profe eutanasia profe ¿qué es la eutanasia? bueno mal definida como la muerte asistida mal definida como la muerte asistida la eutanasia de esto también en su momento hemos hablado bastante de esta parte ¿no? ¿por qué la eutanasia? porque en realidad este es el primer caso en Perú y ojo pasó este año podría ser pregunta de cultura general porque pasó este año sigamos 83 ay 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 la famosa guerra de los seis días es un conflicto bélico que enfrentó para variar israelitas y palestinos ¿no? que también durante este año han estado en un conflicto bélico dicha guerra se llevó a cabo el año a ver no nos vamos a complicar 1973 y justamente 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 espera espera 73 sí 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 está bien 1973 y justamente gracias a esta guerra es que los famosos cascos azules peruanos reciben el premio nobel de la paz ¿no? justamente gracias a esta guerra el premio nobel de la paz listo profe dame datos 1955 la guerra de vietnam 1975 la guerra de vietnam profe 1950 la guerra de las coreas la guerra de corea profe 1945 el fin de la segunda guerra mundial 1967 profe 1967 ¿qué ocurrió en el 67? a ver ¿alguien sabe? ah no espera espera 1967 cascos azules un error un error qué horrible 1960 ya sabía no me cuadraba las hechas 1967 profe ahí se da la guerra de los seis días ¿qué guerra se dio en el 73? la guerra del Yom Kippur la guerra del Yom Kippur igual ¿no? entre estos tíos la guerra de los seis días se da en el 67 y justamente también enfrenta a israelitas y palestinos también ya listo ahora la guerra de vietnam la guerra de corea la guerra de corea mejor dicho la guerra del Yom Kippur y demás todo esto se da en el marco de la guerra fría todo esto se da en el marco de la guerra fría ¿ya? muy bien correa correa 84 volvemos a literatura autor de la obra ensayo sobre la ceguera ya te dije no te pases ya te dije ensayo sobre la ceguera ¿quién es? ensayo sobre la ceguera habla saramago jose saramago a ver sorpréndeme ¿qué libro escribió José Mauro de Vasconcelos? creo que mi planta de naranja mi planta ojo con ese libro también porque nos pedían bastante leer en colegio mi planta naranja lima listo ¿qué libro escribió Julio Cortázar? ya te dije te estoy repitiendo de nuevo ¿qué libro escribió? ra yuela listo cuidado con este tío cuidado con este tío es uno de los autores de la actualidad más leídos a nivel mundial cuidado con este tío Haruki Murakami ¿qué libro escribió profe? este libro 1Q 84 ¿me estás bromeando? no así se llama el libro cuidado con Chulhan Chulhan viene a ser uno de los filósofos más influyentes a nivel mundial actualmente actualmente Chulhan bastante recomendado que lean al menos sus artículos de Chulhan bastante recomendado ojo con estos dos ojo con esos dos son actuales 85 ya te dije ¿quién es el autor de la náusea? ¿quién es el autor de la náusea? ya te dije Jan Paul Sartre Jan Paul Sartre Jan Paul Sartre la náusea profe Albert Camus ¿qué libro escribió? La peste ¿por qué estoy mencionando a Camus? ojo durante todo el tiempo de pandemia han sugerido de leer La peste de Albert Camus ojo Schopenhauer Heidegger y Kierkegaard son filósofos filósofos 86 cultura general las siglas FMI cuya sede se encuentra en Washington capital de Estados Unidos ¿a quién hace referencia esas siglas? habla ¿a quién hace referencia? lee bien ¿a quién hace referencia las siglas FMI? ¿a quién hace referencia? la B profe la B la B profe la B la D la D ah ya muy bien chibolito al fondo monetario internacional ¿cuáles son las siglas del banco mundial? simplemente B M ¿ya? ¿listo? seguimos ya estamos acabando mira las siglas UNICEF cuya sede se encuentra en New York la ciudad de los rascacielos en Estados Unidos ¿a quién hace referencia las siglas UNICEF? lee bien lee bien tu respuesta lee bien tu respuesta UNICEF UNICEF ¿a quién hace referencia? ¿ya me están respondiendo? muy bien ah profe a ver dice la organización de las naciones unidas para la educación y la ciencia y si aquí el aumento de la cultura ¿en qué se vuelve esto? la UNESCO la UNESCO respuesta la C profe tiene que ver con la infancia ¿ya? tiene que ver con la infancia muy bien chibolitos mira ya estamos acabando solamente ¿no? no más solo eran 91 preguntas profe poquito poquitos poquitos no más mira las siglas IOT esto les expliqué el sábado hacen referencia ¿a quién? IOT internet o trabajo puede ser IOT recuerda IOT profe significaba internet of things traduce ¿qué significa things en español cómo se traduce cosas respuesta la C el famoso internet de las cosas el principio por los cuales aparecen las casas inteligentes ¿no? el internet de las cosas 89 dice la gran cantidad de información que es utilizada por la IA ¿qué era la IA? inteligencia artificial artificial inteligencia artificial de algunos software ¿qué era el software? la parte lógica de la computadora ¿cómo se llama la parte física? hardware listo ¿te denomina? tanto profe mira la gran cantidad de información chibolito habla al toque ¿cómo se llama la gran cantidad de información? información small data profe small en inglés significa pequeño pequeño ¿cuál será? big data big data así se llama ojo esto no les mencioné el sábado se me fue pero está ahí la big data ya listo 90 el autor de la obra el río peruano y ten cuidado el río el río profe un peruano ¿quién es el autor de la obra el río? y te dije que averigües y te dije que era poeta César Vallejo César Vallejo profe ¿te dije que averigües sobre Vallejo? no Javier Erau Javier Javier Erau sí ahora P como dijiste poeta profe pregunta entre los dos Vallejo y Valdelomar ¿de quién es la obra Tungsteno? Tungsteno es de César profe Valdelomar muy bien Tungsteno de Vallejo entre Vallejo y Valdelomar ¿de quién es la obra El Caballero Carmelo? Habrá Valdelomar Valdelomar muy bien El Caballero Carmelo murió graciosamente profe podría decir F contra el ajiseco ¿no? profe listo pobre Caballero Carmelo díctame otra orita de Vallejo Ojos de Judas profe ya díctame otra un poquito más conocida de repente eran los negros Trilce muy bien Trilce ¿otra? los eran también la última que escribió profe piedra blanca sobre piedra negra no me acuerdo chichi muy bien díctame otra obra de Vallejo de Vallejo de Vallejo de Vallejo ¿podría ser Ojos de Judas profe? a ver Ojos de Judas ¿de quién es ¿de quién es el libro El Vuelo de los Cóndores? El Vuelo de los Cóndores es a ver hablen eso puede entrar en vuestro examen ¿de quién es el Vuelo de los Cóndores? a ver decir alegría era el Zorro de Arrillo creo a ver el Vuelo de los Cóndores ¿de quién es? no sabía profe háblate muchacho habla al toque Vuelo de los Cóndores no lo hemos mencionado ¿de quién es el Vuelo de los Cóndores? yo giro la idea profe dime ¿quién? Abraham Vuelo de los Cóndores de Silva de Cría no ¿cómo? me cogí nada ¿de quién es? Abraham Valde Loma listo el Vuelo de los Cóndores interesante esa obra también el Vuelo de los Cóndores de Valde Loma ya está bien terminando mira ya nos ha acabado Marco Aurelio de Negri un personaje de la televisión peruana justamente de TV Perú TV Perú va a pertenecer actualmente es un canal el canal del Estado es obviamente TV Perú el canal del Estado el canal del Estado va a pertenecer a una empresa macro es decir a una empresa un poquito más grande que se va a denominar la famosa IRTF IRTF ¿no? a la IRTF va a pertenecer ah no IRTP IRTP ¿no? IRTP a esto pertenece TV Perú ahora él tenía un programa famoso ¿no? se llamaba la función de la palabra que en paz descanse Marco Aurelio de Negri uno de los grandes intelectuales de esta última época la función de la palabra ojo dos datos importantes acá la IRTP y el canal del Estado que viene a ser TV Perú ya no te olvides listo de Chocano ya hemos hablado bastante autor de la obra Trilce hace un rato lo dijiste ¿quién es? Cesar Vallejo Cesar Vallejo finalmente Bryce Echenique ¿qué libro escribe? Un mundo para Julius un mundo para Julius Julius me vas a recordar a la academia en Arequipa Bryce así que sea su promo Bryce dice ya está Ramón Ribeiro La palabra del modo ¿qué otra obra tiene? ¿qué otra obra tiene? de Ramón Ribeiro Gallinazo Sin Gallinazo sin plumas etcétera etcétera chibolitos mira ya hemos llegado prácticamente al final de este seminario simplemente me quedan dar datos adicionales la pintura más grande del mundo se llama Madre Tierra ahí tienes los datos el primer colegio del mundo se llama el colegio Peter Peter Castle ah no perdón Peter House Peter House mira el primer colegio del mundo Peter House segundo en su momento el señor Juan Landazuri Ricketts fue el arzobispo más joven del mundo un peruano y cuarto por último quien fuera Felipe Santiago Hermosa y Sarmiento fue el último obispo y el primer arzobispo del Cusco ¿listo? de esta manera hemos terminado tu pequeño pequeño seminario pequeño seminario casi nada casi nada casi nada cultura general ¿listo niños? entonces ha sido un placer ha sido un placer trabajar con ustedes no sé si me dé tiempo les juro no sé si me dé tiempo de poder hacer un último seminario ojalá que sí de repente bueno este ya es pues el conglomerado de repente solo una actualización o de repente para hacer algún tema en específico que estemos tocando ahora ¿no? pienso que de aquí pueden salir varias cosas les voy a pasar la ficha resuelta para que lo puedan repasar pero si va a haber un seminario más pues les aviso pero tendría que ser el día jueves y tendría que ser bien tarde de 10 a 12 si va a haber un seminario de 10 a 11 de repente pero tendría que ser el jueves les voy a avisar a través del grupo y de acuerdo a eso pues ya se se organiza ¿ya? ¿listos niños? ¿en ese trofe? ¿qué? ¿perde pasarlo? claro les voy a pasar el pdf gracias entonces niños ha sido un placer espero que bueno espero que les vaya bien en su examen por si acaso me despido no sé si de repente yo espero que sí pero si no igual las fijas las fijas espero que aprovechen espero que aprovechen esta segunda oportunidad que les está dando la UNSAG ojalá y repasen bastante ojalá que ingresen espero que ingresen ya pues conmigo será hasta otra oportunidad si vuelve cultura general seguramente nos vamos a estar viendo y si no bueno igual ya saben estoy haciendo álgebra estoy haciendo filosofía entre otras cosas las despedidas duelen ala pero esta no te duele dime dime ¿cómo se aprendió todo de cultura general? con tiempo con tiempo además además de que además de que además de que cultura general es algo pues que es general general o sea desde que soy desde que soy niño sé algunas de estas cosas sí parece parece ¿no? en inglés que es la profe internet así ¿yo qué? depende mucho depende mucho de las cosas que uno haya leído de joven siempre he tenido la suerte de haber leído bastante cuando era no solo libros también periódicos etc poco a poco se va aprendiendo ustedes también poco a poco van a ver que esto les va como dicen de largo popular les va a entrar poco a poco van a ver ustedes tranquilos les voy a pasar ahora sí muchas gracias profe gracias profe chau